Último día en este estudio histórico, en esta casa histórica de la radio. Me tengo que despedir de los vecinos de Arenales, del bar de la esquina de mis amigos de Arenales y la Rea, del kiosco de enfrente, del London Style, que vende la mejor ropa para hombres que hay en el mundo. Nunca me hizo un fiado, pero no importa. Lo decimos igual. Lindas camisas. Lindas camisas. Chicos, ¿ustedes se quieren despedir de alguien? No, del kiosco de enfrente también, del verdulero. Ah, del verdulero. El kiosquero, que siempre nos ha dado las fichas. El verdulero, muy bien. Muy bien, el verdulero. Yo me despido de los parquímetros. Gracias parquímetros por arruinarme los días. Muchas gracias por todo. De la grúa. La grúa. Adiós grúa. Nos vemos. Gracias por todo. Nos ha llevado la grúa. En el nuevo barrio la van a ganar. La grúa, ¿no? ¿Hay estacionamiento en el nuevo barrio? Sí, hay. ¿A dónde está? No me acuerdo. Pero hay, hay servitas, sí. Bueno, muchas gracias. De los vecinos, de Arenales, buena gente todos. Hoy estoy hablando con gente de Camaño, del sindicalista de los empleados de bares. Dante Camaño. Vamos a hacer una ley, algo, para que los mozos viejos vuelvan a laburar. Está bien. Para que no tomen más pendejos así, ¿qué quiere un sándwich y te trae una pizza? Sino que vuelve el mozo de saco blanco con las chapitas en los ruidos del bolsillo y te diga, ¿qué vas a tomar? Ya sé, lo de siempre, ¿no? Bueno, chicos, hay que empezar a dignificar el trabajo, ya que la política no lo hace. Claudia Bello vuelve a la política. Claudia Bello vuelve a la función pública, Babi. Sí, la nombraron en el directorio de ARSAT, que es la empresa argentina de soluciones satelitales, de la mano de Gustavo Vélez. Hay un montón de críticas dentro de lo que es el kirchnerismo, porque sabemos que Claudia Bello no comulga con ese movimiento, con esa ideología. Y nada, entonces está puesta en el directorio, vamos a ver cuánto tiempo puede durar en el cargo. Bueno. Hubo críticas muy directas y públicas de Alicia Castro. ¿Quién es Alicia Castro para criticarla? Pero la criticó, le dijo, creo que Alberto Fernández interpretó mal el voto popular de quienes lo llevamos al poder. Pero interpretó... Alicia Castro tiene que explicar muchas cosas. Muchas cosas, sí. Su departamento en el Cábanas, su íntima amistad con... Bueno, eso es un tema personal. Pero Alicia Castro ya hizo su negocio, que deje que los demás entren en el paquete. Ella profesa ideología de izquierda, pero vive... Vive en el Cábanas, tiene dos departamentos en el Cábanas, que es una zona más cara de retiro. Y saca el perro y le dijo a Bebo Granado en el ascensor, mi perro extraña las calles de Londres. Bueno. Que vayan a ver, viró Alicia Castro y todos estos, cómo dejaron al personal de Aerolínea. Dónde tenemos la Aerolínea Argentina de Bandera, cómo la dejaron, le hicieron mierda. Vayan a ver cómo vive Alicia Castro, dos departamentos en el Cábanas. Vayan a ver cómo vive Viró, una casa que es un palacio. Vayan a ver qué hacen con la guita de ustedes. ¿Qué tenés vos? La criticó otro héroe del kirchnerismo. ¿Quién? Esteche. Ah, todos los sinvergüenzas. Sí, absolutamente. Esteche es un delincuente, no un sinvergüenza. Estuvo preso por delincuente. Es un agitador público. Es un sinvergüenza. Muy vincolado a los servicios de inteligencia. Sí, en la época del Fosil le decían a Esteche cuánta gente había que llevar y romper modar, esto y lo otro. Le marcaban dónde. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, hay mucho que dejó el discurso ayer en Honduras de Cristina Fernández de Kirchner. Una vergüenza. Vamos a escuchar algunos fragmentos. También el conflicto cerca del límite con Chile, el cruce con Chile en la ruta 7 allí en Mendoza. Hoy hablamos con un camionero. Yo quiero que escuches después, más adelante, lo que dijo este camionero de los Moyano. ¿Esto que dicen todos los camioneros son de Moyano? Bueno, quiero que lo escuches, Babi. Y además también hay muchos conflictos con Chile, porque las nuevas autoridades del presidente actual chileno, de izquierda, el ministro del Interior, Boric. Sí, el ministro del Interior de Boric, dijo y criticó muy duramente a los jugadores de la selección argentina, porque en Chile, la verdad, para pasar y cruzar, te piden 200 millones de papeles y después mezclan todo. Mezclan lo sanitario con la patria y empezaron a criticar y decir a estos nuevos funcionarios que los argentinos no respetan la bandera chilena. Yo no sé qué tendrá que ver, pero simplemente porque les pidieron 200 papeles a los jugadores de la selección. Hay mucho en relación con lo que dejó el discurso de Cristina y también estos conflictos internacionales ahora por una cuestión sanitaria con Chile. Emilce, dame los teléfonos. 11-50-26-8630, 11-50-26-8630. Y recuerden que por YouTube nos pueden ver, se meten en el YouTube y ponen Babi Echecopar Oficial. Ese es el canal de YouTube, Babi Echecopar Oficial. Lo estoy pinchando al doctor Shin para sacar el libro sobre el segmento de vida que lo maneja muy bien. Hay una escritora española que lo va a escribir. Nos tienen que enseñar a vivir. Qué ruido que hace esa computadora. Bueno, menos mal que ya. ¿La cambian o nos llevan la mierda de estas? Yo creo que la cambian. O eso espero. Escuchá una cosa. Se la sacan, ¿no? ¿No? Nadie sabe. Vamos, casa nueva, todo viejo. ¿Quién lo sabe? Mismos muebles. Hoy lo vi a Figoli que lleva el papel higiénico. Tiene medio rollo que había quedado y lo lleva para el otro baño. Bueno, la calidad de vida, ¿no? Que estamos dejando tanto de lado. Ayer la escuché a Cristina un poco en ese lugar lúgubre, con gente lúgubre. Esa imagen de procesados estaba Lugo. Esa imagen asquerosa de gente que ha dejado el peor de los recuerdos. ¿Se acuerdan que Lugo siendo obispo se había culeado a Medio Paraguay? Esa imagen de gente sucia, moralmente sucia. Esa imagen del club de los perdedores, ¿viste? De hablar entre ellos, de justificar. ¿Te acordás, Lugo? Cuando hicimos, sí, nos acordamos todo lo que hicieron. Correa, Lugo, el mismo Lula. Gente tan desagradable. Que se juntan en algún reducto desagradable con un presidente electo desagradable. Cristina cuenta sus miserias como si fueran éxitos, ¿no? En ese poder verborrágico de revertir y de hacer una melange de la corrupción en logros. Esa cosa la veía ayer y veía que está pagando. Yo creo que Cristina sufre más en libertad que en la cárcel. Porque en libertad va a tener que mentir toda la vida y darle la cara a los honestos. Y yo creo que es la peor pena, ¿no? La podés apagar. Estoy en eso. Y si no, rompela contra la pared. Ahora, ¿a ustedes les parece que uno puede laburar una radio que hace este ruido a la computadora? ¿Puede venir el pelado Subirat, por favor, inmediatamente al estudio? Antes que rompa todo. Bueno, la verdad, digo, Cristina, yo creo que Cristina y Máximo dentro de un año van a tener la peor de las condenas. Que es el escaño público, ¿no? La condena popular. Porque ayer la veía... A ver, no es lo mismo cuando vos llenás el Teatro Colón a cuando cantás en la Sociedad de Fomento de Villa Latina. Y vos te das cuenta que fracasaste, que sos un pordiosero. Pero decís, no, hoy canto en la Sociedad de Fomento. Sí, pero ya no contás una entrada en el Colón. Eso es lo que le pasa a la señora Kirchner. Hoy habla para los perdedores. Hoy habla para Lugo, para toda esa runfla, que en un momento nos hicieron tanto daño que creyeron que se iban a quedar con Latinoamérica. Y como son tramposos y son ricos de izquierda, les vendieron a la gente un sueño americano, de una América libre y poderosa. Y al robar tanto, han dejado a la América sucumbir a una América pobre y de rodillas, ¿no? Hoy, los países latinoamericanos son países pobres y de rodillas. Dando explicaciones hasta la Asamblea de los Derechos Humanos, porque han cometido todos los delitos posibles, hasta coartar la libertad de expresión. Hoy vemos atónitos los periodistas que no tenemos que mirar para atrás más para hablar como fue en la época de los Kirchner. Hoy presenciamos que, afortunadamente, nadie te dice en la calle, te dejan decir eso en la radio, como en la época de Cristina, cuando los medios hegemónicos ponían como figurita a Dugan, a este otro, el Chantaete, Navarro, a Víctor Hugo. Hoy volvió la palabra y la libertad de la calle, ¿no? Y creo que esta es la guerra ganada. Cuando se pregunta, ¿estamos peor? Creo que hoy estamos un poco mejor, porque los argentinos, con esas marchas por las vacunas y todo, hemos ganado la calle. Y hoy, cuando vemos a la señora Cristina, que todavía nos sigue trayendo gastos, porque la verdad que nunca nos trajo ningún beneficio, siempre nos trajo gastos, usa los aviones del Estado argentino para volar a ver a los amigos que tienen la misma perversa ideología que ella, y la vemos con esos discursos pedorros que ni ella se lo cree. Porque lo que tiene Cristina es que cuando ella miente o ella habla o ella sabe que está perdiendo o sabe que no es popular, se le cae la cara. No de vergüenza, pero hay un gesto que marca absolutamente toda la derrota, ¿no? Esto es como cuando el boxeador se ríe porque la trompada le dolió. Ella no se ríe, se baja el labio inferior, se le cuelga el labio inferior y le quedan los cachetes más afuera. Esto no es peyorativo, estoy diciendo el gesto. Y se le nota que está perdiendo y que lo sabe, pero quiere convencer a los cuatro boludos que le escuchan que está ganando. Yo creo que, como la justicia injusta y cobarde a esta altura de la Suareno nos dio una respuesta sobre Cristina Kirchner, que es una nebulosa en tribunales, la calle le está dando la pena que necesita la justicia. O sea, la vergüenza pública. Hoy Cristina es mal vista en la Argentina. Eso que hizo ayer, esa payasada que hizo ayer, no la puede hacer acá porque nadie le cree. Hoy se transformó en esa mujer que si habla, todo el mundo dice, cambia, cambia que está hablando esta. Igual que Alberto. Hoy cuando lo vemos a Máximo, dejamos de decir, este es el líder de la Cámbora para decir, este es el hijo de Cristina. Pobre pibe. ¿Viste la cagada que se mandó el otro día? Demostró su ineptitud y quedó como un inepto en la política. Hoy afortunadamente dentro de un año vamos a empezar a ver cómo pagan y van a pedir por favor ir presos porque la calle los va a sofocar. Mirá lo que le pasó a Felipe Solá. No van a encontrar, y hay una cosa que, qué increíble que es la vida. ¿Se acuerdan cuando cantaban los pañuelos verdes? A donde vayan los iremos a buscar. Bueno, los vamos a ir a buscar, a donde vayan, y les vamos a recordar que nos cagaron la patria. Aunque vayan a Medellín, aunque vayan a el Chaco, les vamos a recordar. Y ahora mientras yo hablo, estoy viendo a la vocera presidencial hablar y también ahí uno dice cambiar. Y no se dan cuenta ellos que no los queremos volver a ver porque son mentirosos. Por eso hoy empezamos el programa hablando de esto, que no le quedan lugares a Cristina Kirchner para que alguien le crea. Van a tener que contratar boludos para que la aplaudan. Porque antes los boludos estaban con sueldos del Estado. Ahora van a tener que ser contratados en el sindicato de Ixtra para que, como los reidores de los viejos programas La Tuerca, cuando ella termina de hablar y escuchen los tres segundos de silencio, antes no, hagan un aplauso como diciendo arriba Cristina. Pero ya Cristina no tiene quien la escuche. Es una mujer en decadencia total. Es una política sospechada de delitos. Es una mujer que no se puede defender con nada. Que solo le queda juntar un grupo de gente y mentirles y decirles sus historias. Y lo único que queda es la Cristina que causa risa, como Alberto. El presidente que todos sabemos que el viernes no van a honrar la deuda. Que todos sabemos que no tiene plan. Que todos sabemos que fue un fantoche de Cristina. Que todos sabemos que está puesto por oportunismo político. Y que esto todo que estoy contando da como resultado un país de rodillas mendigando un crédito con su pueblo hambreado y su gente con los brazos caídos y la fábrica que cierra. El proyecto no sé si era destruir tanto a la Argentina. A lo mejor el proyecto era destruirla un poco para poder mandarla. Pero se le fue la mano. Y lo van a pagar en la calle. Le aseguro a Cristina Kirchner que usted lo va a pagar hasta el último día de su vida. Le decían que había que sacar al aire una compañera que apaga la luz hoy. Acá no se apaga ninguna luz. La radio no es una luz en la calle de Rinales. La radio es una luz en el dial. Que no se tiene que apagar jamás. Y a mí todas las despedidas del edificio son ladrillos. La radio creció que es el mensaje. Es mucho más grande y es mejor. Y van todos los compañeros a laburar a un lugar más cómodo, mejor y más grande. Nada de sensiblería si buscar protagonismo delante de un micrófono llorisqueando como despidiéndose de un ser querido. Uno tiene que llorar cuando se despide de un ser querido no de los ladrillos. No, es una radio Rivadavia que merece tener ese edificio nuevo. Que merece tener ese equipo nuevo. Que merece tener esa fortuna que vamos... Porque la radio no es el edificio. Es la llegada. La radio es hasta donde llegamos y con la calidad que llegamos. La radio los protagonistas somos los protagonistas todos que hacemos. Adelante y atrás. Pero no se despide una radio con llanto ni con sensiblería ni el último apaga la luz porque parece que nos están embargando. Fernando Bravo. El último que se va apaga la luz. No, prendemos la luz. Una luz que va a ser mucho más brillante y más potente en el diálogo. Una luz que va a ser primera el año que viene con la compañía de todos ustedes. Porque si damos el mensaje que la radio se va el que está del otro lado dice ¿qué pasa? ¿se va la radio? La radio se queda más fuerte. Se queda en un edificio a todo trapo. Se queda con un transmisor a todo trapo. Se queda con toda la gente a todo trapo con la mejor información para usted cada día. No me gusta a mí cuando se busca protagonismo. Yo cuando me fui de Radio 10 después de 20 años me dicen ¿te vas a despedir? No. Chao, hasta mañana. Pac, se apagó y me viene acá. O sea, esas cosas melancólicas y de viejos boludos que van a velorio y dicen ¿por qué llorás? Porque se fue. ¿Quién? No sé este que está muerto. La radio no se va. La radio recién nace mañana en el nuevo edificio. ¿Sí o no, Claudia? Vos sos mis ojos y mis oídos. Yo considero eso porque me dicen no, hoy el último que se va no se va nadie. Hoy arrancamos a transmitir desde el nuevo edificio que tiene todas las condiciones para que estemos cómodos y lleguemos a su casa con la mejor información. Para mí, por lo menos, ese es el mensaje. Nada de sensiblerías berreta de chuma de barrio ni de vieja que ve novela. La radio es nueva. Como es ahora todos los medios son nuevos. Los medios se han renovado. ¿Entendés? Y hasta me parece que tenemos dos migitorios. Así que, fíjate. Completo. A escuchar la nueva radio mañana que es la sorpresa de todos los nuevos que vienen. Es el mismo día al todo, ¿eh? O sea, vos sintonizá M630. Por eso, eso también. No es que confundís el mensaje de mierda. Nos vamos, nos vamos. ¿Y dónde van a estar ahora? No, a M630. A M630 en un edificio nuevo con todo y la computadora que no suena. Ya tenemos. Así que prepárense. Che, ¿me pueden traer la... Por favor, ¿me pueden traer mis jugos de naranja y mi café? Ay, juguito. Me siento tan solo. Ay, pobrecito. En irse, te dije, te traje la tanguita que va a ser la ropa nueva. Ah, ¿hay uniforme? Hay uniforme. No sabía, Chile. a vos también, Claudia, y a vos. A Silvina en traje un impermeable. No. Que dice, radio arriba da bien. Va a ser el primer año que viene. Ahora, en cambio de hacer tanta melancolía, rompanse el culo para ganar el rating y ser primero. Vamos a por eso. Que ahí se ve la radio. Me haces cagar de frío. ¿Sabes? Acá está el aire acondicionado y me pega en el pecho, me congela. Para lo de pecho al aire. La para de pecho. ¿Qué tenemos, Benedetti? Sabés que vos estabas hablando de Cristina y que en el único lugar donde puedo hablar es en esos auditorios como en el que está ahora en Honduras. ¿Sabés cómo se llamaba la conferencia que dio? Los pueblos siempre vuelven. Esto lo hace en referencia a la vuelta de esta ola populista como es el caso de la presidenta que asumió en Honduras y es que en la misma línea en que está ella, Lugo, todo lo que mencionaste. Yo pondría el título no sería ese, sería los chorros siempre quieren volver. ¿Viste qué dice la justicia? El ladrón vuelve siempre al lugar de los hechos. Los chorros siempre vuelven. Cristina quiere volver para buscar su impunidad. Yo creo que vaya a la cárcel. Sí. ¿Sabés que justamente hizo declaraciones al respecto sobre la justicia que ahora no hacen falta golpes militares sino golpes judiciales conseguirse? Ahora, qué raro que una abogada exitosa hable así de la justicia, ¿no? Sí. Pero aparte, y qué raro que hable de la dictadura militar así. También. Porque la cantidad de departamentos que se compró gracias a la dictadura de la justicia. Y qué raro que hable de la justicia cuando ella lo manejaba por teléfono a Yervide, tenía al juez este, ¿cómo se llama? Zaffaroni. También, el garantista. Laburando para ella, teniendo tantos jueces, porque ella tiene más abogados y jueces alrededor que tribunales. Pero lo que pasa es que acusa sobre la misma estrategia que ella utiliza para defenderse de sus causas. Gran parte de la justicia actual de Comodoro Pila nombró Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. O sea, que la justicia si te defiende a vos es buena y si te mete en cana es mala. Sí. Más parcial que eso imposible. Y además no la metieron en cana. Menos mal que nunca fue jueza, ¿no? Menos mal que nunca fue jueza. Claro, te iba a decir. No des idea. Menos mal que nunca fue jueza. Bueno, ella tiene la idea en algún momento de ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Te imaginas? Imagínense una... Perdón, voy a decir claramente. El que está acusado de delito es sospechoso de delincuente. ¿Vos te imaginás un juez de la corte sospechado de seis delitos por lo menos para ir a la cárcel? Vos lo tuviste a Zaffaroni. Zaffaroni estuvo. Bueno, 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 pero es de la línea de ella. O sea, seguimos juntando sinvergüenza. Bueno. Hay audio, ¿no? Ah, bueno. De Cristina. Háganlo. A ver. La realidad latinoamericana fue muy importante. Por eso, para mí, estar hoy acá es un poco confirmar el título de esta clase magistral. Los pueblos siempre vuelven. No solamente lo recordé con Xiomara, lo recordé también hace pocos días, luego de la elección en la hermana República de Chile. Ahora bien, pensar en esto. Los pueblos siempre vuelven. ¿Es una categoría de pensamiento político universal? No. es una categoría de pensamiento político latinoamericano. ¿Y por qué? Porque es muy difícil por allí en otras latitudes imaginar estos avances y retrocesos, Héctor, también. Porque es cierto que el pueblo siempre está. pero cuando hablamos de los pueblos siempre regresan lo hacemos desde esta perspectiva, desde que hoy Xiomara Castro de Zelaya sea presidenta de la República Argentina. Lo hacemos desde la perspectiva que luego del golpe militar contra Evo Morales, el más, a través de Lucho Arce, su presidente, haya vuelto a la presidencia. Porque la historia de nuestro continente es una historia de avances y retrocesos. Desde el fondo de la historia de cuando fuimos colonizados por las potencias europeas... Sí, esta pavada la escuché ayer en vivo. Es una sinvergüenza. Realmente, con todo respeto, la metidura, señora, usted es una sinvergüenza. Usted no puede armar la historia alrededor de su ineptitud y de su falta de respeto al pueblo. Realmente, me da vergüenza ajena escucharla. Ir a mentir a ese lugar y gastar un avión que podría ser sanitario para que la lleve a decir esas pavadas. Con todo respeto, lo digo. Pero usted tiene seis causas penales. Usted está tapando de la boca a todo el mundo para que no hablen porque va a presa. Alguien se lo tiene que decir. ¿De qué está hablando? A ver, seguimos. Alasaron contra esos procesos de colonización primero los pueblos originarios, Lempica, Tupac, Amaru y tantas otras rebeliones y revoluciones indígenas que, que sin embargo fueron aplastadas y más tarde esa lucha contra el colonialismo directo de las potencias europeas en el continente americano. Finalmente eclosión en el siglo XIX con las gestas emancipatorias del general San Martín del general Bolívar del general Morazán verdaderos libertadores es una liberación política pero hecha con armas porque primero habían sido derrotados políticamente la gente no quería vivir más en la colonia y finalmente estos grandes hombres estos grandes libertadores La señora se olvida por ejemplo que San Martín Bolívar lo echó esta señora se olvida que pasaron 200 años esta señora se olvida que ninguno de ellos murió en la riqueza en la opulencia ni escondiendo plata en bolsas esta señora está hablando de héroes a los que ella no serviría ni para ilustrarle los vasos a los caballos esta señora cuando habla de San Martín cuando habla de Moranzán cuando habla de Bolívar tenía que limpiarse la boca porque si alguno de ellos hoy estuviese vivo la hubiese pasada por las armas porque cuando uno le roba la patria es un traidor a la patria porque cuando uno le roba la patria le roba a los jubilados le roba a los pobres ninguno de ellos tenía hoteles en el sur departamentos en Puerto Madero casas por todos lados ni ninguno de ellos creo que a las hijas de San Martín le dejó sus medallas ninguno de ellos le dejó al hijo miles de millones de pesos ni cantidad de propiedades en herencia por ser un abogado exitoso no creo que Remedios haya tenido 6 millones de dólares en un banco lo dudo yo creo señora Cristina que usted no está a la altura moral para referirse fuera del país a nuestros héroes si quiere hablar de algo que está a su altura hable de su marido y de su hijo pero no hable de los héroes se lo digo como argentino enojesé si quiere a mi me encantaría a sus pueblos de ese colonialismo directo donde éramos colonia y dependíamos de lo que decía la metrópoli a miles de kilómetros de distancia atravesando los mares fíjate Héctor y todos los que hoy estamos acá desde aquellos pueblos originarios que habían sido aplastados a estos hombres que muchas veces tenían un origen europeo y habían sido formados en academias militares en universidades europeas Chico Bata ya la bancamos muchos 20 años déjame romper la pelota con esto yo le voy a decir algo la pregunta que le hago a todos estos giles que hablan de la colonización si acá no nos hubiesen colonizado andaríamos con la pluma como usted quiere que usara guala ¿le parece a usted que en un mundo que ha llegado a la estatósfera que viven en la luna nosotros teníamos que andar con el taparrabo ¿qué hubiera pasado sino colonizaban a los europeos? ¿cuál es la pregunta? la filosofía de la boludez cuando de la metrópoli mandaban sí, claro nos colonizaron por eso tenemos radio hablamos ¿qué quería un tambor? ahora diciendo ¿y usted ser cacique? cuando dicen esas estupideces arcaicas desde aquella época lo único que falta es que Cristina diga no hay agua y no porque desde la época se la llevaban en las ánforas no hay luz y porque el que vendía las velas se murió ¿qué estamos diciendo? o por un lado dice en esta nueva etapa del mundo y por otro lado se remonta cuando le conviene a la colonización la verdad no sé si ustedes comparten conmigo pero cuando algún pelotudo dice desde la colonización ¿y qué querías? ¿qué hubiese sido sin colon? ¿estaríamos en pelota culiana de entre nosotros como los monos? ¿sabés qué dijo sobre eso? se pretende analizar lo que pasa en un continente como Latinoamérica con las categorías de pensamiento europeo pero es que queremos ser europeos tenés que ponerte un norte hacia donde vas a ver cuando le pedís plantas le pedís a Europa claro y después las carteles de los huitos no se hacen en Avellaneda los Rolex no se fabrican en La Matanza avanza a ver pongamos nada de acuerdo con la mentira Cristina porque se está pisando sola ya usted usted habla de Europa quiere ser europea no le da no le da el talento pero realmente señora le chupan los huevos a Estados Unidos anda su presidente el suyo el que usted eligió Alberto a los manotazos con Biden para conseguir un abrazo mendigar una foto y después critican a los países desarrollados ¿saben por qué no crecieron los países de Latinoamérica? por los chorros como ustedes porque gobernaron ladrones porque han saqueado los países porque lejos de hablar de Bolívar y de San Martín nombre los chorros los chorros como ustedes que se quedaron con Guita del Sur con Guita del Norte con los Rodríguez A con todo San Luis los Capanga que son dueños de su territorio el Caladura este que tiene el pelado este que ganó de nuevo que metió a la gente presa con el COVID ¿cómo se llama? Infrán Infrán por toda esa mierda de gente Latinoamérica no crece por toda esa bosta de gente y mucho no lo quieren a los pueblos originarios y que los detestan y que los tienen aislados y los van a parir al campo todos estos hijos de puta que la rodean a usted Cristina son los que no dejan que crezca Argentina Argentina hasta que llegó Perón era Europa y si no pegues una vuelta ¿por qué compró en Recoleta si no quiere Europa Cristina? si la matanza está divina ¿por qué no? ¿por qué compró justo en el medio de Recoleta que está a dos cuadras de donde está el Obispado que parece Francia y a tres cuadras de Plaza de Mayo y a media cuadra de Avenida de Mayo que parece la Gran Vía de España Argentina estaba destinada a ser potencia y ustedes se la comieron íntegra que viene a comparar que no le alcanza además le pregunto ¿por qué usted compra en Puerto Madero compra en Recoleta tiene los hoteles más caros del sur para los turistas que vienen de Europa ¿por qué no se pone de acuerdo el choreo con el discurso Cristina? chicos sí no y además se está preparando porque ahora hay un segundo día de manifestación en el centro es un caos un caos pero se está preparando porque hoy estuve en el centro y veía los carteles no al ajuste del fondo monetario están preparando el relato para no pagar pero además que si hay miseria y hambre la culpa no es nuestra la culpa es del fondo la culpa es de Macri y el fondo si hay pobreza no es nuestra culpa y después de este discurso bizarro de Cristina todos los expresidentes allí presentes firmaron un paper un documento en el que le decían al fondo que tiene que hacerse responsable y en el medio mientras que Culfas Matías Culfas que estaba con un pie afuera ministro de producción estaba ido pero como fue tan malo el resultado electoral Culfas sobrevive Culfas está muy molesto con todos los que están fogoneando cada vez más el coqueteo con caer en default por ejemplo Leopoldo Moró viejo conocido tuyo viejo sin vergüenza el default no es el peor de los remedios dijo o sea ya están che si caemos en default no está no pasa nada mirá lo que dijo Oscar Laborde presidente del observatorio del Parla Sur con Roberto Navarro el default impide tener crédito internacional pero también te quedás con los dólares que le tendrías que pagar al fondo esa cuenta no la hace nadie no pueden convencer a los propios tienen una encuesta del gobierno que es la que pretenden dar vuelta el 80% de los argentinos quiere que se pague al FMI que se acuerde con el FMI ahí incluía a todos a los kineristas a los no kineristas a todos no pueden dar vuelta ese pensamiento y ese deseo de la gran mayoría de los argentinos acordar con el fondo no lo pueden dar vuelta por eso están tan metidos con la campaña del relato de no pagar al fondo que es una solución pero están jugando con fuego y además son unos irresponsables porque con estas declaraciones con esta incertidumbre que hay en la calle ¿cómo negociás con el fondo? no solo con el fondo ¿cómo negociás con el hambre argentino? con los propios porque el dólar hoy vuelve a saltar ya supera los 220 pesos y con esta declaración 223 223 con esta declaración ¿se acuerdan lo que dijo? perdón total Babi dijo hace 6 meses en marzo revienta sí ¿lo dije o no lo dije? hace un mes y unos días el dólar se va a la mierda ¿lo dije o no lo dije? el gobierno no miente y no tiene para pagar y no va a pagar y no va a cumplir la deuda y la forma de ser cagador es hacerse comunista entonces vamos con los países de cagadores para no pagarle lo que le debemos por eso el discurso de esta señora que sabe mentir muy bien fue Europa para que cuando nos separemos de Europa y seamos Venezuela digamos estos son los que nos conquistaron nos mataron los señores nos mataron entonces no la gente quiere pagarle el fondo nosotros queremos crédito queremos ser un país honesto no ladrones como los que nos gobiernan y siguen jugando con fuego en un contexto en el que están las tropas rusas a segundos de meterse en Ucrania y en generar una de las guerras a la vieja usanza en el que se van a meter territorio por territorio tomando ciudades y en el que el mundo ha tomado una decisión la OTAN está contra Putin Estados Unidos se planta fuertemente y la Argentina otra vez ¿qué hace? no, no quedamos con Rusia otra vez quedamos con Alemania otra vez sí pero de una manera cobarde porque también vas y pedís la foto con Biden bueno Perón Perón salió a favor de Alemania y los últimos 10 días creó el batallón X para salir a favor de Estados Unidos y te vas a contar la puta que te parió ya es tarde murieron 60 millones de personas ahora estamos con los países comunistas cuando la OTAN aplaste nos van a decir ahora que quieren la deuda y ahora tienen que pagar los intereses los intereses los intereses chicos este gobierno es un desastre les vengo a decir así como les dije que el dólar si va a 2,40 que volvía el brote con todo que tienen un quilombo con la vacuna que no saben ni a quién vacunaron que están haciendo negocio con la vacuna con los hisopados que hicieron un negocio con los barbijos que son unos cararrotas les digo ahora si se agarran en Europa las víctimas somos nosotros por este gobierno de pelotudos irresponsables chorros y sinvergüenza no hay otro calificativo basta de investigar a ver si son vivos son un desastre hoy todo música francesa este año me voy a ir a Francia en junio a la pipetua a la pipetua bueno los llevo a todos todos a Francia vamos 15 días en Europa les pago todo ahora que no sé si vamos a poder viajar a Europa porque si hay guerra no, si hay guerra se cagan es verdad y además tenés la complicación de que si querés sacarlo en cuotas no podés somos muchos yo no creo que puedas pagar en un pago un pago para ¿cuántos somos? 7 7 a París acá hay mucha guita pero si puede Volnovich estoy escribiendo a mis hijos bueno Volnovich es un desastre ayer tuve una denuncia del PAMI a ver para que la busco bueno, no mi hija una denuncia una más una más y no jodemos más es un desastre como usted para mí acá está mirá bueno, te la mando y la lees para es mil seis a ver el dólar lo veintisiete no son todas malas noticias bueno sigan ustedes sabés que hubo mucha repercusión por la entrevista que le hicimos a Vidal Bavi saltaron los medios hegemónicos oficialistas a criticarla pero de arriba abajo y tenemos algunos fragmentos de la entrevista que le hicimos como para que después ahí Luis nos va a traer todas las críticas que recibió esta entrevista que le hiciste a Vidal ¿en serio? sí, así es ¿y de mí qué dicen? y ahora te va a contar Luis sí, ¿qué dicen? Luis mirá Bavi lo que pasa es que la oposición creció y cuando uno es más grande la mesa es más grande y es más difícil ponerse de acuerdo es bueno que hayamos crecido nos tenemos que ordenar tenemos que mejorar cosas creo que estamos camino a eso y eso se va a ver en estas extraordinarias que está convocando el gobierno donde vamos a tener posiciones unificadas y posiciones tomadas eso no quiere decir que no haya tensiones que no haya ruidos somos muchos eso es bueno que seamos muchos se incorporó López Murphy ¿qué se están gritando como un conventillo? ¿cadaquiera? ¿no quería escuchar a Vidal? no, 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 no para pero Eri te voy a decir una cosa que me pasó de vacaciones a ver vos no podés ni hacer editoriales ni manejar el programa quedate ahí ya cuando prendas te van a dar los sábados a lo mejor otras noches una hora pero dejá de romper la pelota con la gente sí Vidal habló y la criticaron la criticaron porque según yo no recuerdo que lo haya dicho en el programa pero los medios K dicen que Vidal reconoció que existió una mesa judicial para perseguir sindicalistas ¿lo dijo acá? en ningún momento lo dijo no, lo que dijo fue esto que vas a escuchar que tiene que ver con el Pata Medina que dijo que era un delincuente es un delincuente pero eso significa que haya reconocido que lo perseguían no no, lo que pará yo voy a explicar lo que dijo porque de eso laburo yo le pregunté no, alguien le preguntó no sé cómo fue y dijo bueno no dijo hubo una cosa escucha acá quieren decir que no fue un delincuente el Pata Medina lejos de todo el Pata Medina fue un delincuente la pregunta era que cómo veía la situación que el juez Kreplak había pedido su agenda personal y dijo y dijo que hagan lo que quieran que hagan lo que quieran si hay algo que Morales hizo y en eso lo reivindico es que él nunca se dio las presiones que Alberto quiso y su gobierno hizo para que se liberara Milagro Sala y en eso fue firme desde el primer día de su gobierno y lo sigue siendo digo y ha sido muy claro y Milagro Sala no es ninguna víctima por más que la vayan a visitar los ministros del ejecutivo es una delincuente es una delincuente lo sabe toda la Argentina comiendo a todo el mundo que no vio el documental Jujuy Desoído que lo mire y ahí escuchando a las víctimas de Milagro Sala se va a dar cuenta que clase de delincuente era Milagro Sala ya demasiado tenemos con que traen a John Aguala aparece de nuevo a la Argentina otro delincuente más igual que Milagro Sala hay una mecánica que es convertir a los delincuentes en víctimas Milagro Sala es una delincuente John Aguala es un luchador mapuche Vudú es una víctima y se compró la máquina de hacer billetes el Pata Medina es una víctima de mi gobierno todos son víctimas y eran todos mafiosos millonarios no pueden justificar sus patrimonios y todos sabemos con una jefa a la cabeza convenga entonces digo está claro que la estrategia está bien y qué dicen contame quiénes son los medios hegemónicos acá hay que dar todo no hombre no nos cuidemos de nada chicos los medios hegemónicos bueno C5N algunos otros canales satélites Página 12 el portal de Navarro tal cual que hablaban del reconocimiento de Vidal a la mesa judicial y de mí qué dice a mí me importa un carajo lo mío qué dice sí sí la operatoria nada de mí esto que está bien que la critiquen no no cómo fue la cosa que había reconocido con vos que el patamedina había sido una víctima de su gobierno pero lo dijo en un sentido irónico ahora qué van a decir no lo que dijo Vidal fue no son víctimas son delincuentes justamente que el kirchnerismo tiene la costumbre de poner a los delincuentes como víctimas son todos vos en el kirchnerismo te afanás un banco y sos un perseguido político a eso se refería lo que pasa que agarraron esos dichos y lo utilizaron como si hubiese no chicos no le digo a los compañeros de C5N Página 12 no lo que dijo Vidal es que el kirchnerismo hace pasar a los chorros a los sinvergüenzas como Milagro Sala como Vudú como el patamedina como víctimas ustedes se confunden a veces bueno qué más Alberto Fernández bueno va a estar en la presentación de los Juegos Olímpicos de Pekín ahora ahora qué pasa va a ir a Rusia primero después va a ir a China todo país es comunista como venimos hablando no le falta nada no le falta nada ya es que a estos Juegos de Pekín le van a hacer un boicot diplomático Estados Unidos y otros países de Australia Reino Unido Canadá bien Alberto ¿por qué? por denuncias de violación a derechos humanos específicas que tiene China van a permitir que sus atletas compitan en estos Juegos Olímpicos pero a la presentación no van a ir ¿qué va a hacer Alberto Fernández? va a estar presente en la presentación de los Juegos Olímpicos de China y por supuesto que los chinos están contentos y felices de tener un aliado más unos boludos que van claro es un momento como decíamos antes ¿no? del lado del mundo occidental en contra de Putin y la avanzada yo te explico una cosa un país que es lo que yo veo que está pasando y no pasa el tema no es estamos con China estamos con Rusia nos preguntaron si estamos o sea yo no quiero estar ni con Estados Unidos ni con Europa ni con China ni con Rusia entonces estamos aliados de China Rusia yo no quiero estar aliados de China te llevan a la fuerza porque tienen conveniencias con esos países pero te das cuenta que es una dictadura te das cuenta porque yo no quiero ser socio de los rusos ni de los chinos quiero negociar sí pero aliado con ellos no ¿quién manda? esto es igual que cuando Perón salió a favor de los nazis porque venía el oro nazi a la Argentina el karma de los argentinos que no va como el culo es porque mucho del oro que lucen las mujeres en el cuello tiene que ver con los dientes de los judíos de Asbis porque el oro nazi llegó a la Argentina está sucio oro podrido ¿entendés? y lo trajo Perón acá vinieron a refugiarse de hecho Córdoba Bariloche eran un pedazo de la Alemania nazi hasta se cuenta que Hitler pudo haber se refugiado acá y ahora salimos a favor de Rusia de China pero nosotros en las inundaciones salimos a favor del agua escuché una cosa estamos locos y pero son negocios del gobierno con Rusia el acuerdo con las vacunas pero te digo ellos negocian con los que nadie quiere negociar ayer esta mujer fue a hablar con los que nadie quiere hablar bueno su marido era tuerto ¿no? y en el país del ciego el tuerto es rey ellos van a hablar a los países de los ciegos entonces dicen boludeces y seguimos haciendo zaraza y la deuda no se paga y juegan con el fondo monetario que el fondo monetario era una mierda pero si era una mierda no lo hubieran pedido cien veces porque no le pidió Macri solo en la historia se le pidió toda la vida al fondo monetario esto me hace acordar al barrio cuando vos le pedías al prestamista que se llamaba Isaac y le decías don Isaac y mientras te prestaba te cambiaba el cheque decía todos tenemos una gota de sangre judía en las venas don Isaac y cuando no le podías pagar si este ruso de mierda me llama todos los días esos somos los argentinos ¿entendés? esos somos los argentinos ahora el fondo es una mierda pero cuando te tenés que bajar los lienzos para que te preten le va a ir a pedir si nosotros fuésemos un país que hubiese estado alguna vez gobernado que nunca estuvo siempre hubo chantas en el poder que no es lo mismo que un gobierno hubiésemos estado a la altura de las circunstancias con el trigo el maíz la soja las vacas la industria podríamos haber tenido plata sin necesidad pero ¿qué pasa? que esa guita de los impuestos se la afanaron los políticos argentinos y vuelvo a recordarle a la señora que ayer hablaba de los aborígenes que las casas que ella tiene son tuosas de muchos miles de mangos que pagan muchos miles de impuestos que pagan muchos de miles de renta que pagan mucho y los tetas ferros que la señora debe tener está la plata que nos afanaron a todos los argentinos no fueron los españoles ni los ingleses ahí las invasiones inglesas se acabaron con el último balazo de aceite que tampoco era aceite entonces realmente vamos a la verdad de la milanesa la Argentina no está así por los españoles la Argentina está así por los chorros que son ustedes entonces háganme a culpa vaya y diga mire Latinoamérica está fundida y tiene personajes siniestros como Lugo como Lula como Chávez como Maduro como Fidel por culpa de que somos chorros y nos robamos los países enteros no fueron los aborígenes fuimos los hijos de españoles de italianos que nos afanamos de la Argentina que haya tantos Fernández en el poder no es una casualidad entonces nos echemos la culpa del cacique que se están muriendo de hambre en el Chaco en Formosa lleno de peste no vengan a traerme al aborigen para dar lástima para usarlo como emblema de no, no Mirá Grosalas no es aborigen es chorra ¿entendés? aunque se disfraze de indio ¿está claro? John Aguara es un hijo de puta aunque se ponga una pluma entonces quedemos claros como el discurso como tiene que ser como tiene que ser vudú es un chorro que perseguido político si es más de derecha que la mano de Scioli entonces no boludeemos más hermano déjenle papear y mentir le pueden mentir al hambreado al tipo que tiene adentro una zanja en la Matanza en la Avellaneda pero no le mientan a la gente que leyó dos libros boludo ayer hablábamos y fue otro de los momentos que varios medios levantaron que fue la entrevista con Cristian Ritondo y en una de las preguntas y en una de sus respuestas se habló de la toma en La Plata hoy es la portada de Clarín está la foto que es impactante de las tomas en La Plata lo anticipamos en la semana pasada o en esta semana del tema pero que es lo que dicen algunos expertos en pobreza en la Argentina que es tal el nivel de desigualdad de aumento de la pobreza en la provincia de Buenos Aires de gente que se quedó sin empleo que se está empezando a formar en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires un tercer y hasta un cuarto cordón el primer cordón cruzando la General Paz es el que tiene más recursos de servicios públicos el que hay algunos barrios complicados pero el más pobre es el segundo cordón ahora se está empezando a formar barrios asentamientos en las zonas rurales en las zonas que van desde la ciudad de La Plata hasta las ciudades más cercanas a la General Paz y el primer cordón electoral el primer cordón de la provincia de Buenos Aires se está empezando a formar otro cordón mucho más pobre y que se genera una pelea de pobres contra pobres porque el pobre del barrio de Los Hornos en los barrios cercanos a La Plata no tiene los recursos naturales no tiene agua potable pero paga su impuesto y ahora te llega uno que es más pobre todavía y que no puede seguir pagando el alquiler en la villa durante los gobiernos o barrio popular como se tiene que decir en este momento porque si no me cae el INADI y que no puede pagar el alquiler de la villa Donda sabe que las villas existen no se le puede decir villa no se le puede decir a la pobreza se la tapa con una frazada no se la encuentra exacto Donda la idea es cambiar al negro por lo blanco a la villa por barrio que? barrio popular es mentira villa cagan en un tacho no tienen para tomar agua potable están hechos mierda y nadie piensa en ello Donda andá metete en la villa para ver lo que es y por qué noticia otra vez porque el ex jefe de gabinete de Axel Kicillof el señor blanco te acordás que decías que éramos nazis salió a responderle a Diego Santilli y porque opinó de esta cuestión al igual que Ritondo y que es lo que dijo Santilli es un porteño que recién ahora está empezando a caminar la provincia mientras tanto hace dos años de gestión y cada día hay más barrios populares villas asentamientos tierras tomadas tierras tomadas que se están formando bueno sobre esto justamente hicieron un proyecto en el congreso Ritondo Vidal bueno varios diputados porque hay 250 hectáreas tomadas en 40 tomas activas dentro de lo que es el alrededor de la plata nada más solamente ahí y es cierto la inacción de Kicillof es tremenda permite que tomen que tomen que tomen terreno pero era como decíamos ayer Bavi están poblando la zona para ver si pueden ganar la plata que es como la joya de la corona de la provincia también es un desastre de la inseguridad matando gente arrancando las uñas de la gente pegándole a los viejos ya es cruel y no hacen nada ustedes son jóvenes no vieron los aventureros la película no? no con Alain Delon no muy linda muy linda película muy linda esta es la música Letizia ponela ponela y tú y tú reposes en el blu de la mer tú ningún actor americano ningún actor americano era el que era boxeador Nino Benvenuti creo que no 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 a ver que la gente me ayude quienes eran los protagonistas de Los Aventureros con Alain Delon 1150268630 a ver si me recuerdan porque yo perdí después del COVID y se me fue la memoria en serio es bravo me olvidé un montón de cosas hay que volver a ejercitar al valero Lino Ventura Lino Ventura que fue boxeador además Alain Delon y la chica era Jane Caban no no Johanna Ginkus ah sí puede ser bueno Mario Burelia Bisuti escuchan que después quisieron hacer una remake con Mario Burelia Bisuti con Norberto Baroli que era el San Pablo del Mundo argentino y con un petizo que no me acuerdo quién era que se filmó en Casa Pueblo en Punta del Ebre la cagada como todo lo que hacemos nosotros una mierda una imitación berreta bueno ¿qué tenemos? déjame contarte cosas que están pasando en la salud que es muy problema es un problema viste que ya venimos hablando de lo del paro vamos a hablar de antes Luana Bolnovich Bolnovich estuvo paseando por México lugares caros paradisíacos mientras los jubilados se cagaban de calor sin luz hechos mierda y con una miseria de pensión y un PAMI que no los escucha sí en el hospital Milstein de PAMI como recién decía Bavi no están internando a los pacientes con cirugía programada porque no hay sábanas o sea mirá Luana hay sábanas cuántos pasajes a a México claro está en el hospital desde las 16 horas y no les dan habitación porque no hay sábanas no hay cama dice son 10 pacientes que están esperando para una cama una locura una locura es un papelón ¿dónde es? ¿el Milstein? Milstein no sé ahora lo googleamos bueno pero es un papelón señora Volnovic amiga de máximo íntima bueno no podés hacer eso con la gente claro no se puede a mí cuando me dicen ¿cómo es la historia de ustedes? ¿para quién labura? para la gente para la gente para la gente usted vive en Martínez haga una gauchada en la esquina de Las Heras y Vicente López hay una garita con un gordito tiene un chico con capacidad diferente ¿no? yo le estoy dando una mano pero usted también si pasa por ahí tiene ropita para tiene un hijo de 13 años pero si tiene ropa chiquita juguetes autitos este ahí los está esperando la garita del gordo La Rioja 951 Hospital Milstein bueno mira que bien no hay sábanas que bien los felicito seguimos seguimos en Cuba en Cuba amigo seguimos en Venezuela amigo no hay y veraneamos en México una vergüenza son unos caras rotas una vergüenza escúchame nena ¿cómo se llama esta? la de no la otra la que cagó en la doméstica Donda Donda en cambio de desaparecer a Bavi ¿por qué no vas y llevas sábanas acá? que eso también tiene que ver con la discriminación del que no puede pagar una obra social caras duras todos cobran 500 mil pesos 600 700 los primos ¿sabés que el novio de Donda está agregado a los cascos blancos? otro sueldo más para otro niño aquí bueno ¿qué más tenemos? para completar el dato de la visita de Fernández a China y a la inauguración de los Juegos Olímpicos ¿sabés que le va a pedir al gobierno chino va a hacer una de las cosas que va a negociar una ampliación del swap de monedas por un valor de 3 mil millones de dólares esto te da la pauta Bavi de cuál es el costo de por qué tenemos que ponernos de ese lado de la frontera ¿por qué? explícamelo exactamente porque estamos tratando de buscar recursos de parte de Rusia de parte de China rompiendo el acuerdo con el fondo llamame a Gellar llamame a Gellar nosotros tenemos deuda con China ¿vos sabías que no somos tan amigos de China? tenemos un swap de 20 mil millones de dólares ahora Diego Gellar nos va a explicar cómo está la relación con China que él es un tipo inteligente y sabe Bavi en el medio Emilce Bon Giovanni se va para la nueva emisora para Freire no sé si Benetti es suya si me lo llevo creo que no calculo que quiero renovar todo para mí nos convienen los chicos no ¿sí? y nos dejamos producción Gonzalo Benítez Cruz Dalila Alvecchio y Silvina Carreras operadora Claudia Estrupia mi querida Claudia y redes Eliana Bertón espera vamos al rotativo del aire de Radio Rivadavia bueno bueno muy bien tengo un amigo que sabe del tema y siempre lo consulto porque es un una persona muy culta Diego Gellar ¿cómo estás? ¿qué tal? un gusto como siempre un gusto hablar con vos Diego una pregunta para empezar ¿cómo estamos con China? ¿están amigos? bueno mirá China es un socio muy importante de Argentina todos sabemos las diferencias culturales que existen la diferencia del sistema político del sistema social su historia soldatoria que está muy distante del mundo occidental pero es un gran mercado es el mercado comprador más importante del mundo es el principal socio de Estados Unidos con todos los conflictos que tiene es el principal socio de Alemania es el principal socio de Chile de Uruguay de Brasil o sea que la realidad de nuestra relación con China es una relación de socios comerciales importantes apoyo financiero al Banco Central hay crédito del Banco Central chino que alimenta nuestras reservas hay obras de infraestructura muy importantes yo creo que es un complemento muy importante de la actividad argentina no es una alternativa pero es un complemento pero no no estamos mezclando la ideología con los negocios no esto puede ser que lo haga alguna gente en el gobierno en una mezcla que no hace que no hace China China es el principal socio de 130 países en el mundo sobre 190 de las ideologías más variadas de izquierda de derecha de centro de África no porque acá pareciera no sé si vos explícamelo yo no entiendo pareciera que en esta melange que se hace con Rusia China, Cuba, Venezuela estamos hermanados ideológicamente con China como que es una potencia y sin embargo yo considero que primero que no se nos consultó a los argentinos si queríamos estar hermanados con China y Rusia y segundo que es nada más que una cuestión comercial que si no la cumplimos nos castigarán bueno fíjate hay un dato muy importante y te doy una experiencia directa a mí me tocó como embajador de Argentina en China en el año 2018 la negociación y el pedido de apoyo para el famoso crédito tan cuestionado hoy por el gobierno del 2018 del Fondo Monetario porque China es uno de los tres accionistas más importantes el primero es Estados Unidos el segundo es Japón y el tercero es China la realidad de ese momento es que tanto China como Estados Unidos nos apoyaron inmediatamente a la Argentina porque si no la Argentina iba en default en ese momento no podíamos pagar las deudas acumuladas deudas anteriores de décadas que se habían ido acumulando y había que pagarlas y la Argentina no podía hacerlo y recibimos el apoyo de Estados Unidos y de China tuvimos cuestionamientos de algunos países europeos en el informe este que se hizo sobre el crédito del 2018 hay accionistas europeos principalmente del Fondo Monetario que cuestionaron en ese momento ese crédito ¿por qué se dio ese crédito? en la mitología del gobierno actual es para ayudarlo a ganar las elecciones a Macri la realidad es que fue para que no fuera Argentina al default nos ayudaron a los argentinos que ese es el rol que tiene el Fondo Monetario después hay debate ideológico respecto de la intervención del Fondo el Fondo no interviene no tiene hoy ninguna relación ni con Chile ni con Bolivia ni con Paraguay ni con Brasil ni con Uruguay ¿por qué? porque estos países tienen acceso al crédito fluido entonces no necesitan del Fondo son miembros del Fondo si tuvieran Dios no lo quiera un problema como el que tiene Argentina tendrían que recurrir al Fondo y el Fondo seguro los apoyaría como apoyado a otros miembros nosotros somos socios del Fondo muy minoritarios pero somos socios del Fondo entonces toda la construcción de un debate ideológico de una intervención de programas impuestos por el Fondo Monetario todo eso es mitología y mentira creo que en esto hay que ser muy claros Guilar buenas tardes Luis Gasus ya lo saluda el gobierno el gobierno argentino Alberto Fernández en teoría aseguran ya le habría dicho a los Estados Unidos que posiblemente no paguemos el viernes los intereses de la deuda usted que cree que va a pasar el viernes estamos ya jugando con fuego a 24 48 horas 24 horas de un momento importante la verdad no tengo ninguna información lo que sí tenemos que aclarar es cuál es el gobierno argentino yo me guío por la carta ahora que la vicepresidenta que es la jefa del gobierno aunque sea vicepresidenta se comunica por carta de forma epistolar si vemos la última carta leamosla con atención y claramente no aparece ninguna voluntad negociadora con el fondo al contrario y aparece una definición esto es culpa de la oposición es culpa de Macri etc está muy simplificada es un texto corto pero eso es lo que está ocurriendo porque si no cuál es el gobierno y esto es lo que no sabemos en la Argentina dónde está el gobierno el presidente es el presidente de la república es el presidente del partido justicialista pero no es el que manda entonces estamos en una confusión muy grande muy poco constitucional muy poco sana desde el punto de vista psiquiátrico porque nosotros tenemos un estado de derecho en base a eso se eligió un gobierno en el 2019 hubo una elección de medio término legislativa en el 2021 donde el gobierno pierde 5 millones de votos la ciudadanía castigó severamente los primeros dos años de la administración del frente de todos pero pareciera que no pasó nada ganó etc como le va Ricardo Benedetti lo saluda mencionábamos hace un rato la presencia de Alberto Fernández en la inauguración de los Juegos de Pekín cuando está recibiendo ese evento un boicot diplomático de los Estados Unidos Australia Reino Unido y Canadá por violaciones a los derechos humanos ¿cómo nos deja parado esta presencia de nuestro presidente? Bueno las dos visitas a Moscú y a Bellina en este momento pero yo lo combinaría también con la presencia de nuestro canciller en Argentina este es un momento y lo digo estrictamente desde las relaciones internacionales que lo más internacional que nos pasa es lo local es decir la necesidad planteada por nuestra ciudadanía en la elección cuando le dio 30% de apoyo y no más o sea le dijo al gobierno usted preside la mesa pero tiene que convocar a la oposición y tiene que hacer un programa de unidad nacional para salir de este entuerto que estamos viviendo este es el escenario deberíamos haber estado trabajando como mínimo yo diría antes pero al menos desde ese pronunciamiento intensamente técnicos del gobierno de la oposición independientes para armar el programa que nos diga primero los argentinos como recién decía Bavi parece que estuvimos a 24 horas de un default y no sabemos qué nos pasa dónde estamos parados la semana que viene Diego lo que yo veo es que esto es como hacer una película mira me hace acordar mucho a Contrafuego que yo me echaron la culpa porque yo trabajaba nada más producían otros y dirigía a nadie que un día llego a grabar a la noche después de haber trabajado en la tele cansado como un perro estaba con Juan Carlos Galván el actor y había una chica tirada en Palermo como que la habían matado yo era policía llego y le digo le dice bueno bueno grabemos grabemos para 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 por dónde entro y qué sé yo por ahí y salió todo mal entonces digo no se puede ir escribiendo el libreto mientras se va grabando el capítulo y lo que noto es una desprolijidad que ya no tiene parangones y yo lo que siento es que miente 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 y ya se terminó el miente miente se acaban los tiempos se acaban los plazos sube la presión y no veo que el gobierno tenga respuesta y estoy preocupado bueno pero esta es la situación por eso digo el escenario internacional de Argentina pasa por Argentina pasa por llegar a este acuerdo porque lo conozcamos los argentinos porque antes de informar al fondo monetario o al gobierno americano o al ruso o al chino tenemos que saber nosotros para dónde vamos claro y por supuesto con ese plan sí tenemos que pedir el apoyo humildemente porque la Argentina está en una situación muy dura y muy difícil de nuestros vecinos que estoy seguro que nos darían en la medida de sus posibilidades todo el apoyo y de los gobiernos centrales es decir de Washington de Beijing de Moscú de Bruselas la capital europea sí pero de Washington de Moscú de Bruselas de Beijing pero no de Beijing y de Moscú y no de ¿entendés? o sea la idealización no no pero lo que te digo que esta es la idealización de la ideología o sea ah bueno ¿entendés? pero cada uno puede pensar vos sabés que yo uso una varita un bastoncito como costumbre que me acompaña que te queda muy bien yo puedo decir que es un jugo de naranja bueno está bien obviamente cualquiera que piense que mi bastón es un jugo de naranja va a decir el ar está un poquito pirucho claro ahora entonces cada uno puede pensar lo que quiere ahora fíjate un dato curioso mi sucesor en Beijing embajador Sabino Baca Narvaja hizo una declaración hace tres días puntualizando lo mismo que digo yo China es muy importante para Argentina pero no es una alternativa y China es un miembro muy importante del fondo o sea no hay un mundo del fondo ni un mundo de China eso te dice referencia al apoyo central de China al crédito en el 2018 que ahora estamos refinanciando entonces acá alguien le tiene que no puede ser que no haya nadie en el gobierno y tienen el propio embajador en China que lo dice claramente que es miembro de la cámpora es familiar de la señora Cristina lo deberían escuchar a él que le dice mire no hay un mundo alternativo lo que está esperando China es que acordemos con el fondo porque ellos son el fondo también entonces esta ideologización a la que vos haces referencia que es cierto que existe pero es un delirio no tiene nada que ver la ideología es un tema muy importante yo me siento además de un político de un diplomático práctico un intelectual y los temas ideológicos son temas muy serios bueno yo 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 te voy a decir y no te incluyo a vos por tu diplomacia pero lo digo yo con esta rústica radial que la de el gobierno de Cristina Kiesner tiene un gradiente de 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 lógica mística que no entendemos claro pero ese ese es el problema y hay un dato que es que es democrático en la Argentina este gobierno con toda la legitimidad que tiene sacó el 48% por supuesto nadie lo discute eso nadie lo discute en la Argentina ahora dos años después hay un elección pierde 5 millones de votos saca el 30% hay un mensaje desde la ciudadanía no tuyo mío no 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 es de la ciudadanía que les dijo los puso en un lugar no lo sacó del gobierno sería ridículo nadie está planteando nadie piensa en eso nadie pensó nunca nada más que Cristina nadie piensa en eso no no pero por eso no hay nadie que esté en esa sintonía lo que estamos toda la ciudadanía pensando es que estamos como vos representaste muy bien muy preocupados a dónde vamos todos sabemos la situación es muy dura algunos la viven obviamente algunos yo diría 60 70% argentinos la viven muy mal todos los días la situación entonces esto el gobierno no lo puede negar y la gente se lo está pidiendo la oposición estuvo dispuesta a ir a una reunión con Guzmán para hablar del tema de la negociación externa se levantó el martes pasado se levantó no se dio ninguna explicación no hay ningún avance en ese sentido y estamos a 24 horas de un default uno dice ¿qué va a pasar? yo creo que el gobierno no sabe qué va a pasar en 24 horas y eso eso es lo más preocupante porque uno podría decir esta política es correcta es incorrecta pero la tendríamos que conocer tendríamos que saber qué es lo que se va a hacer cuáles son las consecuencias lo mínimo que el gobierno tiene es la obligación de informar y no están haciendo eso Guelard ¿qué tal? buenas tardes Emil Segundo Giovanni lo saluda más o menos mi pregunta iba para lo que recién acaba de decir ¿qué implica el no pago de la deuda? bueno ¿qué implica en la práctica? en la práctica vamos a seguir igual de mal sin lugar a duda con perspectiva de estar peor el mundo no quiere declarar un mundo de Argentina va a haber un largo procedimiento tratando como lo están haciendo todos nuestros socios por suerte tenemos un mundo que quiere a la Argentina esto es la verdad y hay que sentirse muy orgullosos que haya una Argentina una memoria histórica de Argentina que contrariamente a muchos errores que hemos cometido el mundo nos quiere nos valora y está dispuesto a ayudarnos ahora obviamente los primeros que tenemos que ayudarnos somos nosotros mismos por eso la pregunta en Washington será la pregunta del presidente Putin en Moscú y del presidente Xi Jinping en Beijing para donde van bueno no lo sabemos nosotros no lo saben ellos tampoco este es un gobierno de fumadores todo el mundo quiere que deje el cigarrillo para que no le dé un cáncer pero el gobierno sigue fumando no entendió el mensaje pero esta situación ha llegado a una situación de esquizofrenia social muy grave porque los datos están a la vista el gobierno no tiene enemigos pensemos que ahora en un par de días dos o tres días vamos a tener una movilización auspiciada por el gobierno para echar a la corte suprema ¿cómo vamos a negociar o vamos a constituir firmar contratos internos o externos si no hay lo que se llama seguridad jurídica tengo una pregunta tengo una pregunta suponte que mañana viene un plato volador y se lleva a Cristina y a Máximo ¿no se abrirían todas las puertas de la negociación con el mundo al sacar esa ideología estúpida y arcaica que quieren imponer y abrirnos al mundo y empezar a ser un país normal? claro pero vos estás planteando algo así como yo me acuerdo hace años había una frase que decía si mi abuela tuviera ruedita sería una bicicleta sí entonces esto es lo mismo vos estás planteando un escenario de ciencia ficción no yo lo que estoy proponiendo lo que le estoy diciendo a los argentinos con vos es esta gente Máximo Cristina hay ideología estúpida y absurda que quieren imponer atrasa todo tipo de apertura de la Argentina al mundo bueno pero indudablemente esto es así ahora hay un gobierno complejo con agrupaciones con gobernadores con intendentes con legisladores el tema yo creo que hay una responsabilidad muy negativa hoy de la señora Cristina no tengo la menor duda el discurso de ayer desde Honduras fue una una muestra de esta distancia entre su discurso y la realidad de Argentina porque es un discurso para Argentina yo creo que hasta le duele que le vaya bien Alberto a Cristina le molesta pero todo esto hay un gobierno muy complejo que tiene que resolverlo con Cristina con Máximo sin ellos hay una responsabilidad interna que el gobierno tiene que decidir para poder orientar su condición y sus ideas y además para poder llamar a la oposición que lo reclama porque el resultado electoral es que hoy hay una oposición punto para el cambio que no es testimonial tiene capacidad de bloqueo ustedes recordarán la sesión en diciembre donde se rechazó el presupuesto estamos sin presupuesto es decir sin lugar a duda yo creo que esto al margen de que lo provocó en una sarta de tontería que dijo el jefe de la bancada Máximo Kirchner y entonces el presidente de la bancada de la oposición dijo bueno votemos había habido un acuerdo para mandarlo a comisión seguir trabajando ver cómo se podía llegar con la conciencia de la gravedad del rechazo de un presupuesto no hay una ceguera colectiva porque el propio gobierno debería haber entre otras cosas echado al presidente del bloque que generó semejante semejante situación al contrario días después lo consagró el presidente del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires y ahí estaban intendentes dirigentes políticos aplaudiendo entonces acá hay una hay ceguera presordera total a cosas que están muy en la superficie y lo ve todo el mundo esto no lo vemos solamente nosotros por eso lo que preguntan en todo el mundo es a dónde va la Argentina la queremos acompañar tenemos esa esa bendición que el mundo no hay una conspiración contra nosotros ni en el fondo monetario ni en Washington ni en Moscú ni en Beijing o sea tenemos amigos en todas partes nadie está pidiendo no está pidiendo Beijing que rompamos con Washington tampoco lo está pidiendo el presidente Putin que está en el medio de un conflicto con Washington muy grave muy grave muy grave arte nosotros no somos no tenemos ni arte ni parte no deberíamos estar en el medio de todo esto en visita a Moscú pero dejemos que ellos resuelvan ellos están en este en el bando de la banca Guilar justamente usted que cree que va a pasar en las próximas horas Rusia va a invadir Ucrania yo creo que no yo creo que esto es un estado de tensión grande el presidente Putin más allá de que es debatible tenga razón o no tenga razón tiene un punto en cuanto a lo sensible del tema Ucrania para los intereses rusos es un tema muy muy delicado hay una historia hay muchos rusos que piensan que Ucrania es el alma de Rusia no es un país vecino esta tensión entre Estados Unidos y Unión Europea donde si Putin lo que hace es juega de gran potencia y si esto es un tema que no es ni para ucranianos en su estilo no lo estoy describiendo no lo estoy defendiendo ni para la Unión Europea esto es un tema entre Estados Unidos y Rusia si desplegó si desplegó todas las todas las tropas no las va a utilizar bueno él lo que está planteando es esto es un tema de altísima prioridad nacional Ucrania en su planteo tiene que ser un territorio como mínimo neutro que no no pertenezca a la organización del tratado del Atlántico Norte que preside Estados Unidos que ya ha incorporado a países que estaban en lo que en lo que era el tratado o el pacto de Varsovia que era una zona era la famosa el muro que separaba a la mitad Europa Occidental y Oriental y la Europa Central y Oriental estaba controlada desde Moscú por la Unión Soviética ese era el estado del mundo hasta 1990 ahora esta situación se terminó la guerra fría la ganó Estados Unidos se disolvió la Unión Soviética pasaron 20 años duros para la ex Unión Soviética con Gorbachev con Yeltsin que al margen insisto sin emitir juicios acá estoy haciendo una descripción aceptaron retirarse 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 y un avance enorme del poder americano vino Putin y dijo basta esto somos una gran potencia somos una gran nación no aceptamos más humillaciones como en el pasado esto es discurso del presidente Putin y se ha puesto muy firme en esto yo creo que van a llegar a una negociación que esto no lleva de ninguna forma a una guerra esta es mi convicción veremos si es así pero yo creo que van a llegar acuerdos que van a ser mágicos no va a haber un día que diga esto está acordado creo que vienen años de tensión en este en este campo y años de tensión en una negociación muy dura entre Estados Unidos y China que hoy son realmente las dos superpotencias Putin cree que tiene que estar en la cúspida del poder los tres Rusia China y Estados Unidos porque no existe el bloque ruso chino tienen una relación que empujada por algunas definiciones a mi juicio equivocadas de Washington acerca a Rusia y a China pero Rusia y China son competidores Diego se me va se me va fue una clase una clase de historia de geografía y de futuro te mando un abrazo fuerte Diego un gusto estar con ustedes como siempre a disposición y roguemos al cielo que se ilumine la visión de este gobierno porque no podemos estar caminando hacia el cielo la catarata de estupidez que tienen en los ojos te mando un abrazo gracias muy amable un abrazo es una clase hablar con Diego es ponerse al día de la verdad de lo que está pasando rotativo del aire de Radio Riva Davian hola Bavi te escucho siempre sos un capo soy Isabel de la Plata me da asco escuchar a esta cretina se me revuelve el estómago te juro no la puedo escuchar de asco no tiene cara no tiene vergüenza hola Bavi que habla esta cretina de la colonización si ella hubiese sido la primera con una pluma en la cabeza un beso Susana de Florida West le pido un favor con educación los mensajes Cristina no Cristina bueno la crítica está bien pero no falta el respeto si sabes que uno de los que salió a criticar a Alberto Fernández cada vez que Cristina quiere pegarle a Alberto Fernández utiliza algunos voceros internacionales en este caso Diosdado Cabello hizo declaraciones querés escucharlo Bavi si hay uno que se llama la nación de Argentina si yo vi uno creo que es el de Argentina pues porque decía ahí que el presidente Fernández había exigido en la ONU respeto a los derechos humanos en Venezuela ay Dios cuando uno ve esas cosas este dice Dios mío ¿para dónde es la cosa pues? el Fondo Monetario Internacional presiona mucho el Banco Mundial presiona mucho presidente digo yo no sé digo yo no sé digo yo si se pusiera a revisar a lo mejor lo que hizo Macri con los derechos humanos de los argentinos tendría muchas ocupaciones argentinas digo yo no sé este pelotudo habla porque tiene un tajo en la cara que la llaman boca en Venezuela no se respetan los derechos humanos este pelotudo de Diosdado Cabello que es la mano ejecutora del imbécil de Maduro tiene un programa que se llama Con el Mazo Dando y tiene siempre manejamos en los medios les voy a explicar lo que se llama el mensaje subliminal el mensaje subliminal es lo que se dice cuando no se está diciendo nunca podríamos tener en un programa de televisión nosotros un machete un mazo un arma arriba del escritor una locura este mierda tiene un machete con clavos entonces dice Benedetti hola de Benedetti una vergüenza con el Mazo Dando Benedetti y todos lo putean quiero decir que este nazi esta basura de Diosdado Cabello opina de nosotros que nunca pisó la Argentina y no nos conoce y no nos conoce pero este tarado pertenece a la runfla de Cristina entonces este es el mejor ejemplo de la ideología yo creo que dentro de la cabecita de Cristina está si le va bien a Alberto me va mal a mí entonces trata de boicotear a Alberto por los cuatro costados porque como ella está mal vista destruida su imagen está por el suelo la idea de ella es que Alberto se vaya mal para que digan falló Alberto tiró a Cristina y la que falló acá y los delitos los cometieron ellos no Alberto entonces yo no lo defiendo a Alberto porque es un oportunista pero si tampoco le echemos la culpa que la Argentina está destruida porque está destruida por Cristina no por Alberto claramente ¿quién es este el jugador que lo agarraron con un arma en el auto? en Uruguay un jugador uruguayo hoy Uruguay ah bueno no no importa tampoco es importante Emilce que tenemos dejá de joder con esta música mirá la mierda que ponés estás loca vos ponés cualquier cosa una cumbia ponés algo rápido arriba mi papá Noel pero dejáte de aventar la pelota estúpida ¿qué querés? voltearme el programa no te quieres ponéle una cumbia claro así no se echan a todos no porque podemos poner la de Cacho Castaña a ver la de Rodrigo hoy paso a verte a las 6 como acordaron la cumbia se desespera leo que dolió leo que dolió la cernilla leo que dolió ahí está bueno ¿qué tenemos? y mirá a propósito de cantar hay un camionero que hoy hablamos y le cantó las 40 a los Moyano ¿sabés cómo fue? de casualidad porque él recordaba que hubo un momento en el que también estuvieron a la vera de la ruta cuando en el 2008 cuando apoyaban al campo recordemos que están parados en este momento están parados en la ruta 7 ahí en la zona de Uspallata en el paso Cristo Redentor están protestando porque en Chile les piden un montón de papeles para poder ingresar hay 3.400 camiones que no pueden pasar dice este camionero que de la ruta 7 los camioneros están al costado a la vera de la ruta y llegan hasta el límite de San Luis demandamos un abrazo a todos los camioneros que nos siguen y nos acompañan más allá de Moyano ¿no? ¿sabés las puteadas que tengo a Moyano de los camioneros? y ahora el que vas a escuchar ahora es buenísimo porque Pablo Moyano salió a hablar y dijo a las autoridades nacionales a las autoridades de Chile nadie les da pelota nadie resuelve los camioneros vamos a seguir en la ruta yo se le pregunté ¿está con ustedes Pablo Moyano? Moyano nos está respaldando ahora no hemos visto a nadie nosotros lo que estamos en el sindicato a lo mejor nos están haciendo el aguante moral porque acá no ha venido nadie acá lo único que nos están asistiendo a PROCAN asociación patronal de camiones los patronales los empresarios nos están trayendo los alimentos acá y nos traen agua nos traen papel higiénico nos traen azúcar té sal nos traen eso Moyano no a nosotros no me parece que ellos están para otra cosa no sé cómo es el tema con ellos pero no 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 acá nadie están para hacer negocio y quedarse con la Argentina los Moyano no para los camioneros el día que los camioneros lo entiendan van a ganar mucha más plata ustedes con Moyano están sujetos a la mentira también a la prisión del camión tienen que liberarse de Moyano el día que los camioneros tengan un sindicalista que trabaje de verdad para ustedes y no los conforme con un parque de diversiones van a ver cómo van a hay mucha guita dentro del gremio de los camioneros mucha maneja la Argentina han construido sanatorios han construido clubes en la Antártida en la Antártida sí tienen los mejores gimnasios los mejores lugares de veraneo hay muchísima plata pero 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 los camioneros lo que pasa es que si en cambio de darle a ustedes con clubes y hospitales el 20 le dieran el 80 ustedes estarían mucho mejor ¿no? porque los sindicatos en algunos casos trabajan así che somos 4 sindicatos de pelotudo del mediodía sí les conseguí ahora una manzanita para cada uno al mediodía y yo voy y tengo vale para comer al restaurante de esquina ¿y qué tengo que hacer por esa manzanita? ¿te tengo que votar? no aplaudirme hablar con Figoli llamar al público ir a marchas y cortas ir a marchas que yo hago a mi casa a limpiar los fines de semana bueno ¿qué tenemos? esos son los sindicalistas hablando de los sindicalistas hay uno que es bueno ¿cómo se llama este hombre de los mozos? Dante Camaño Dante Camaño Dante Camaño va a ser una universidad con la guita del sindicato mirá les voy a pedir que hagan un proyecto a ver si me dan bola para que se reintegren al laburo los mozos veteranos que se quedaron sin trabajo con la pandemia que es el que te conoce el que hace ruido con las chapitas en el bolsillo cuando lo entrevistamos se lo propusiste el año pasado la profesión de mozo no que vengan chicos del interior y por dos mangos y en negro les hagan llevar la Coca-Cola y te llevan Fanta que el mozo está con la mirada y está atento a lo que pasa en cada mesa porque viste que ahora no se te acalambra la mano hacen que te miras y no te ven hey hey no te dan bola hay tres pibas de negro charlando en la punta de la barra con el teléfono va hablando boludeces y vos con la sopa fría esperando que te traigan el pan que tenemos sabés que la que opinó también sobre ese conflicto sabés como trabajan yo saqué los ejemplos que sirven en Estados Unidos viene el camarero te sentás y te dice que tal soy Wilson yo soy el camarero que los va a supervisar se presenta el señor que los va a atender se llama Ricardo Ricardo ven acá Ricardo si yo soy Ricardo y estoy para servirlos a ustedes esa es una profesión si si justamente acá con los nuevos como decís vos no ocurre pero eso es una práctica que se perdió ya en la atención al público te voy a contar algo es verdad también el de la gente que trabaja a domicilio hay que respetarla porque hay muchas que se creen que son superiores ¿eh? ¿el delivery? no, no la gente que labura en tu casa pero una señora amiga se fue de vacaciones y llamó a la empleada doméstica que dejó a cargo de la casa y le dijo yo una cosa no pusiste esto en el lavarropa bueno, bueno ahora no estoy para discutir le dijo le colgó ¿cómo se puede entender? y otra y otra me enteré en Nordelta la mujer entró a la Instagram de ella y ella estaba con ropa íntima de la mujer media de la propietaria la chica haciendo fotos para Instagram arriba de la cama de la mujer igual eso va más allá del oficio y la profesión es la ética y moral de cada persona pero hoy sos dueño de un restaurante y andás a decirle a tu empleada o empleado che dejá de boludear con el teléfono no, hay cosas que han cambiado y eso es real también una de las que opinó también sobre Moyano Babi fue Graciela Ocaña ¿querés escucharla? por supuesto obviamente también los Moyanos y dirigentes sindicales actúan al margen de la ley están en guerra como Cristina y muchos exfuncionarios con la corte y con la justicia yo creo que Moyano en lugar de ocuparse de defender sus intereses personales y los de la expresidenta debería defender el interés de los camioneros ¿no? que hay muchos hay varados por una situación internacional que creo que incluso el gobierno argentino debería resolver bueno están todos contra Moyano ahora y porque Moyano está a favor de Cristina lo que pasa es que hay un país en contra de Cristina vos sabés que en esto del gremio de los me acaban de escribir en cambio de en esto del gremio de astronómicos está Barrio Nuevo del lado de Cristina y la idea es quedarse con el sindicato por la guita que Camaño juntó Camaño en pandemia juntó 40 millones de pesos creo de dólares para la universidad y Barrio Nuevo paró las orejas y quiere apoderarse del sindicato porque está esa guita en juego y la tiene pisada Camaño que la junta porque es un tipo honesto después vamos a salir con ellos para ver qué pasa personal es conexión total y sabés qué significa aunque ahora con personal tenés conexión adentro y conexión afuera o sea que seas team verano o team invierno con personal vas a poder estar conectado siempre porque además este verano tenés 10 gigas gratis para usar como quieras activarlos en la aplicación mi personal personal conexión adentro conexión afuera conexión total a mí la verdad que no me gusta lo que dijo Barrio Nuevo porque como se llama el nombre este que hablaba Camaño junto a la guita para hacer una universidad y Barrio Nuevo dice yo quiero que me la traigan en bandeja bueno qué tenemos mira noticias te voy a decir lo que declaró Gregory Pollan que es una eminencia americana en epidemiología sobre el tema del COVID lo vamos a tener por largo tiempo nuestros tatara 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 nietos aún estarán siendo inmunizados contra el coronavirus así que vamos a tener que acostumbrarnos el barbijo llegó para quedarse yo pregunto esto es una cuestión ideológica porque yo tengo dos dosis en la Argentina nunca me llamaron para la tercera y ya están en la cuarta hace 6 meses que me vacuné en la Argentina la última vez y pregunto dicen estamos vacunando mentira dieron 5 millones de vacunas regalaron a otros países que ahí está la mía ¿por qué no me vacunan acá? ¿cuál es el problema? igual creo que con la tercera dosis con tu edad babi 68 puedes ir directamente sin turno a vacunarte en provincia de Buenos Aires a cualquiera de los vacunatorios yo no tengo la tercera dosis acá la tengo en Estados Unidos claro bueno estás cubierto por 6 meses cuando salga la cuarta seguramente vas a tener que ir a algún hospital a vacunarte a mí que me llamen yo no voy a ir por las mías yo cumplo con el Estado que dice que nos cuida ¿y estará cargada la tercera dosis? no sé Alberto te cuida quiero saber si la tenemos ¿no? o si tienen un quilombo de papeles como me enteré que nadie sabe a quién vacunaron cuánto cómo porque también nos olvidamos acá que se afanaron todas las vacunas de entrada entonces han repartido vacunas a los boludos porque digo la escucho a Bisotti es lo mismo que si yo les debo a ustedes el mes de sueldo y me escuchan diciendo estoy regalando de plata al que os quiero de enfrente claro ¿qué pasó? vacuname ¿qué te pasó? o no sabés que no me vacunaron porque a lo mejor tienen tales conches en la provincia que no saben a quién vacuna a quién no en lo que respecta al vacunatorio VIP se conoció una noticia que no se sabe si es real o no pero habría un lote de vacunas de Sputnik que cuando no llegaban todavía las vacunas argentinas a Argentina habría llegado este lote de vacunas para vacunar a este vacunatorio VIP está en investigación ¿no? si realmente bueno pero que no pasen 10 años que investiguen ya ¿qué pasa? que la justicia no investiga y ahora están en frío para mí es un tema emblemático por eso lo nombro siempre no por una cuestión personal resulta que ¿cómo se llama? lo ocupa el famoso nuestro Frankuelli 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 hace 8 años que tiene una casa ocupada en Acasuso es un intruso ¿en Espiro? Espiro 451 Acasuso si usted vive por ahí sepa que ese tipo es un sinvergüenza que vive ahí adentro colgado la luz colgado el agua le usaba al vecino el agua cuando el vecino se iba de vacaciones como una manguera es una residencia es una mansión y el tipo ya a esta altura cree que es dueño de la casa tiene 5 denuncias 2 penales y la justicia no actúa está ahí ahora la feria ahora sí ya le sale el pedido de desalojo pero pero encima el tipo con una yo te conté lo que me pasó es cerca de mi casa por eso me entré salgo del canal a la noche una de la mañana y paso por la casa parece que hay luz y sigue lo ocupa tiene 8 perros adentro metido es muy riento y cuando paso me suena el teléfono que pasaste por casa te juro te investigaste te sigue y sé que están negociando con los sindicatos a ver si se puede dejar un sindicato a una mutual barrio parque de San Isidro una mutual imagínate pero tiene dueño la casa la denuncia la hizo el dueño de la casa no es que la casa está abandonada se la dio a este desinvergüenza por 6 meses como dato y el tipo se quedó 8 años a ver si la justicia actúa espiro 451 acá yo quiero verlo salir un día me llama me dice ¿crees que tomemos un café? no, un café me voy a comprar un termo me voy a sentar de enfrente a ver como te saca la justicia si actúa no, si actúa están actuando pero lento va la fiscal 8 años es una barbaridad de tiempo 8 años cagando la vida a un tipo ¿sabes lo que es una casa que debe costar mucha guita ocupada por este erroñoso y no poder sustituirla porque el tipo está adentro la justicia entiende lo que es esto lo que pasa es que vos tenés un gobierno de la provincia de Buenos Aires que no actúa con las tomas de ningún tipo toma de terrenos toma de propiedades pero digo acá hay buenos abogados pero te cuento un día yo cuando lo nombro acá me manda la foto de él con el colorado Santilli de él con como se llama el pelado Larreta de él con el mago sin dientes se sacó fotos con todo si con todo hablo con Santilli y me dice quien es lo está sacando chapa con vos hablo con Larreta y me dice no lo conozco este pelotudo le está sacando fotos como el mago de los dientes sin dientes de los dientes me manda como si mirá la banca que tengo foto que saca cualquiera en un acto o en las recorridas que hacen en la calle es un idiota pero me manda y hablo con los muchachos que son amigos míos no me dijo este pelotudo porque es muy correcto me dice nunca lo vi en mi vida y anda sacando chapa con eso para ocupar una casa que dé una persona a ver a mí me indigna este tema porque la casa tiene dueño no es que decir no sabe quién es un mujer que murió o no tenía esa casa tiene dueño y el tipo se presenta con un amparo a la justicia ¿desde qué año estaba hoy? hace 8 años 7 o 8 años y encima amenaza al dueño si me pasa algo a mí o a mi familia es responsabilidad tuya es responsabilidad tuya que sos un ocupa miserable un roñoso que metió a tu familia en una casa que no es tuya colgado conseguiste un lugar y andate Franco Eli se llama el niato bueno tanda señor ahora aquí hay un error porque los amantes nunca se ven los domingos está bien lo que decís es un error tenía que ser hasta el lunes hasta el jueves pero nunca los domingos claro está con la familia el niato es verdad porque dice dejá tu esposo yo dejo mi esposa y nada y el domingo están comiendo los fideos y yo me voy a culiar un rato bancame que ya vuelvo voy a ver a que bueno que tenemos Cristina Camaño suena a la titular de la agencia federal de inteligencia ayer reculó dio un paso para atrás porque ya era escandaloso que estuviese apoyando la marcha del primero de febrero contra la corte suprema de justicia ella es la jefa de los espías y está convocando una marcha poneme la música ayer dijo que la polla pero que no va a ir pero la polla la polla porque hay varios diputados y referentes de la oposición que la denunciaron la jefa de los espías está violando la ley de inteligencia claro un referente de un organismo del estado como es la SIDE o la EXIDE la AFI no puede apoyar a una marcha en la que se pide voltear a los miembros que locura de otro poder del estado que locura que locura imagínate si arriba salía en la tele y decía che yo voy a ir a una marcha contra los diputados quineristas y voy a estar abajo no es una locura lo que dijo y lo que hizo porque además apoyarla ya implícitamente es un delito o Magdalani es un escándalo pero acá ya nos acostumbramos a que la institucionalidad se terminó son unos payasos vos imagínate con esta mujer en la SIDE como debemos estar todos pinchados con los cuatro costados porque es una militante y ella cree que le está haciendo un favor a su espacio político y a la patria ahora esto de meter a cualquiera en la SIDE es una carrera en la SIDE no es para cualquiera chanta pufe no digo que sea chanta pero desde las declaraciones son el chavismo exactamente el chavismo imagínate si tienen todo el poder eso es lo que hay que pensar por eso los venezolanos que están en la Argentina dicen presten atención esto mismo hacían y decían los de Chávez y el chavismo al igual que Maduro antes que tomen todo el poder ahora la van a denunciar por su rol militante al frente de la Agencia Federal de Inteligencia ahí está el proyecto de Gerardo Milman y también de Miguel Ángel Toma que sabe de esta historia porque estuvo en la época menemista al frente de la SIDE en aquel momento así se llamaba y que dice que se ha militarizado este espacio que es importante es una caja a mí me parece que tenerla así de Olafi en manos de esta gente que es fundamentalista es un peligro enorme que no nos damos cuenta lo primero que hizo Cristina Camaño recordemos todos primera acción dejó en estado público el listado de miles de agentes de inteligencia no solo argentinos sino de otros países que estaban con destino en el exterior aparte de internamente lo dejó libre todo el mundo sabía quién era quién para que los maten después dijo reconoció el error y volvió a cerrar los archivos cuando ya lo tenía todo el mundo todo el mundo lo tenía es un segundo ya se habían publicado en los portales cercanos al kinerismo ya lo tenía una fiscal ahí después le echaron la culpa a la fiscal Incardona que también le habían culpado a Magdalena y no sé de qué cosa esto es terrible que se ocultó y otra de las cosas que hizo hizo un zoom hablando de un montón de secretos del estado con Ariel Garbanz o sea Garbanz ¿quién la entrevista Camaño? Garbanz Garbanz el jefe de los trolls del kinerismo Garbanz que tiene muchos departamentos en Miami no declarados y un montón de cosas sí el que decía que sabía todo lo que había pasado con Nisman denunciaba a Cristina que espiaban a los teléfonos y después con Macri se fue y decía que Macri espiaba una cosa que va y viene es como Gustavo Vera que Vera estuvo en la lista de la coalición cívica primer candidato legislador y denunciaba la trata y los vínculos con Aníbal Fernández y allá veían las redes y es funcionario y está cercano a Aníbal Fernández había uno que estaba con el tema de la AMIA no vamos a ver el nombre de bigote que aparecía en televisión haciéndose la víctima porque su ex mujer había muerto en la AMIA y lo culpaba al fino palacio yo hablé con el fino palacio ese tipo estaba siendo investigado por tráfico de oro 60 millones de dólares creo que eran no lo digo no en contrabando de oro y el Caradura viste que salió de la televisión el Caradura cuando se enteró que lo estaban investigando por tráfico de oro de oro de la calle Libertad salió a ponerse como víctima de la AMIA para decir que lo escuchaban a él y lo perseguían no lo escuchaban porque era un delincuente reconocido militante kirchnerista además la causa Dolores se quiso meter también como creyente estuvo en varios programas de televisión un servicio del kirchnerismo pero el Caradura era delincuente y el fino me dice a este lo estábamos la voy a pinchar con orden del juez para investigar el tráfico de oro en Cromañón pasó también con alguien que denunciaba espionaje y estaba vinculado con una causa de lavado de activos y era uno de los padres más activos viste hay que saber la verdad esto que tenemos Emilce que dice la gente mensaje que llegan al 11 50 26 8 6 30 hola baby equipo se viene el relato latinoamericano ahora Maduro dice que todas las miserias es culpa de los conquistadores y que hará juicio a España y Portugal pero que se le acabe es pelotudo incoherente hola equipo no esperes que te llamen para la vacuna dicen acá porque a partir del 10 de diciembre es libre es sin turno para los mayores de 60 años libre es en los países desarrollados que vas a un supermercado y te la dan no acá que tiene que hacer cola bajo el sol acá te vas al vacunatorio militante de Varadel claro te hacen cantar la marcha antes hacer la B te dan un panfletito y cuando te vacunas así claro cuando ve que soy yo le empiezan a desafilar la aguja tremendo que dolor que te duela tomate horrible lo que me hiciste sentir con una pajita que feo acá nos dicen desde Coglan Belén en Washington y Monroe y no hay cola bueno ese es el tema me imagino que lo dicen por la cantidad y la falta de insumos que hay para hisopar a lo largo y hecho de tal sopan en en Coglan en Coglan Washington y Monroe en Coglan y sopan y te afanan te afanan acá en Juan Bejuto y Santa Fe a la noche te afanan en esquinas hay que decir las esquinas que te afanan para que uno esté enterado y no hacen nada si el tema de los hisopados es clave que como dijo recién Gasu es capital capital es distinto hay hisopados claro no es el problema capital chicos no es ideológico no digamos la verdad el capital se comportó bárbaro siempre fue más prolijo la gente estuvo bien atendida lo que es un quilombo nacional es provincia si si y no solo provincia de Buenos Aires hay muchas provincias sin insumos buenos días va Vigenio te voy a ver al teatro cada vez que puedo dice gobierno de impresentables todos son de origen europeo gracias por pasar Leticia dice bueno Leticia Leticia quienes son de origen europeo los funcionarios bueno todos somos europeos todos somos salvo algunos apellidos no Kirchner es de origen mapuche no no y Brasil vos fijate que quiere decir Kirchner que quiere decir Kirchner fijate a ver si buscalo buscal la radio la hacen ustedes Fabi dice y la deshacen los dueños que más saludos Fabi equipo quería hacer una pregunta nosotros tuvimos dice parado por escribano casi un año la venta de un terreno dice por un problema con catastro dice como es eso una catástrofe una catástrofe como es eso de que un extraño o planero puede ocupar un terreno y venderlo acá en la Argentina que no hay derecho justo es Norberto de Barcelona que lo pregunta Kirchner derivado de la palabra alemana Kirche Iglesia es un apellido alemán que designa quien ejercía la función de sacristán de iglesia en sentido más genético significa hombre de iglesia su pronunciación correcta en el idioma original es Kirchner como la pronuncia alimita Kirchner 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 yo también la pronuncia es así Kirchner Kirchner Cristina Kirchner ¿en qué alemán? es un santo alemán es un santo pero claro San Kirchner San Kirchner y está bien porque hay que poner una moneda el saquistán no sé qué pasa en la bolsita claro ese que pasa en la bolsa el que maneja la guita de la iglesia bueno ¿qué más? Bavi te felicito por la claridad de tus pensamientos pero lo de ayer de esta mujer es un papelón dice ante el mundo Cristina es un papelón en Cristina es un papelón como Maduro es un papelón dice no sé cómo todavía aplauden por favor cómo ahora hacen los piqueteros una marcha para no pagarle al fondo ni un dólar si ellos ahora me dan risa porque hubo que pedir guita para pagarle a ellos y ahora ellos hacen la marcha para no pagar es increíble es increíble ¿sabes cómo lo saco yo? vayan a laburar algo de mierda tendríamos que salir la gente de laburo a pedir que si no pagan vamos a estar todos peor miren la cosa es así durante el gobierno de Cristina no dejaron una moneda este tuvo que salir a tirar la manga para pagarle a estos otros que habían puesto un helicóptero de cartón y querían voltear al gobierno y dijeron hay que sacarlo ya del gobierno hubo que bancarlo la verdad que Macri puso una persona no útil en el lugar que fue Stanley que no vio un pobre en su vida y no tenía la más puta idea de cómo se manejaba eso se hizo amiga de Juan Grabo y le daba las bolsas de negra de consorcio con plata y le decía Juan Pi la mina la derrochó toda la guita que había que dar a los piqueteros porque pagaba por silencio y después nos encontramos con esa deuda gigante pedida al fondo para taparle la boca a Grabois amigo del papa para que no le hagan quilombo a Macri y lo quieran voltear como volteona de la rueda esa es la realidad ergo la deuda se la dieron a todos los atorrantes que van a Plaza de Mayo con la cacerola a querer voltear al gobierno al gordo que tiraba la bengala a los hijos de puta que rompieron la fuente a los que se juntaban en el obelisco ahora esos mismos mierdas se juntan para decir que al fondo no hay que pagarle la guita que ellos se gastaron que son garca te quiero llevar a Santiago del Estero Bavi viste que hay muchos problemas en Santiago del Estero pobreza te encierran o sea es un estado casi dictatorial el de Gerardo Zamora ¿sabés en qué está ocupado su partido? uno de sus dirigentes Juan Martínez mirá el proyecto que presentó quiere crear la oficina del orgasmo femenino ¿qué? es un hijo de puta ¿y en qué consiste? ¿en qué consiste? lo argumenta lo argumenta es de la escuela de Tolosa Paz el garche ¿vos no sabés lo que es el orgasmo femenino? no, no tengo ni idea después te voy a explicar bueno ¿qué dice? hay que viajar a Santiago del Estero te voy a llevar a Santiago del Estero gracias te voy a llevar a Santiago del Estero y me vas a venir una vuelta en chota por toda la parte de los valles por la plaza por la plaza el argumento es tremendo él dice que hay una encuesta mundial en donde se afirma que el 30% de las mujeres tienen problemas para llegar al orgasmo y que si se ayuda desde esta son todas las que se acostaron conmigo si se ayuda desde esta oficina no, pero pero mirá el argumento si se ayuda desde esta oficina de el orgasmo femenino va a bajar la violencia de género más machista ¿qué tiene que ver igual? y misógino ¿qué tiene que ver el orgasmo con la violencia de género? es la propuesta del partido de Gerardo Zamora a través de Juan Martínez no me sirve igual no lo entiendo para no lo entiendo no son buenos en la cama les pegan a la mujer claro como no llega el orgasmo de la mujer es una locura el marido le pega la pareja le pega ¿qué locura? yo nunca escuché ¿cómo llegó a esa conclusión? a dedo a dedo a dedo es una locura es increíble al boludo que hizo esto las mujeres no tienen problema Juan Martínez las mujeres no tienen ningún problema con el orgasmo la verdad los hombres tampoco se te para o no se te para vamos a ser claros al orgasmo llegás o no llegás no es una esto es machista es obligar no tenés que llegar al orgasmo para satisfacer a tu hombre ¿quién es esa? este es Juan Martínez el hombre hizo la propuesta tenés cara de pelotudo y sos pelotudo Juan Martínez no la verdad sos muy pelotudo no igual me sorprende me sorprende que realmente mujer objeto pero no le puedes dar entidad a esto es una locura es violento si no acabaste pego no pero es violento es totalmente violento bueno acabemos con este tema por favor con esta canción que me encanta empieza el final del programa ya se empiezan a preparar los muchachos ¿cómo estuvo el programa de hoy? la gente opina metas en el Instagram necesitamos juntar un millón de argentinos para este cuidarnos de todos estos delincuentes que nos gobiernan metas en arroba ángeles checopar ¿cuánta gente tenemos ya en el Instagram? 350 mil sí creo que por ahí andamos ahí te digo con exactitud vamos arroba ángeles checopar y ahí ya sale 313 está muy guay no sube esto esperá dale tiempo nene arroba ángeles checopar metas en Jack y largamos el perfume con eso lo mantenemos un tiempo largamos es riquísimo el perfume perfume de aventurero a la pelota la música va a ser esta de Tiziar bueno ¿te queda algo adentro? 223 con 50 pesos el dólar subió subió el riesgo país 1918 puntos ¿acá no se dan cuenta que esto estalló? en la Argentina no se dan cuenta que el dólar están de vacaciones ahora están volviendo los piqueteros claro ahora vuelven los piqueteros escúchame esto se fue a la mierda sube pero no lo frena nadie el dólar los bonos argentinos cayeron en dólares cayeron 2% tenemos vencimientos de acá al 1 de febrero vencen 1.084 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional 700 mañana 700 mañana y el 21 y 22 de marzo 2.824 millones de dólares esa es la complicada es complicado no hay miras de pagar un consejo para los Kirchner y para toda la gente del gobierno de los Kirchner si tiene dólares y paraísos fiscales guardados en bolsas de consorcio enterrados en la pancita de un dragón en la pancita de un dragón guérdelos porque cada vez sube más o sea que los del gobierno de Cristina se han ganado pingües ganancias han tenido en este corto tiempo que me lleva a pensar que siempre que hubo un gobierno así de chorros el dólar se fue a la mierda porque los dólares los tenían ellos entonces la idea de hacer unas ganancias increíbles fue dejar que se pierde el dólar será eso cuando fue la plata que giraba al exterior Lázaro en ese momento hubo una disparada del dólar y después bueno lo reveló en la justicia Farinha lo contaba no se encontraban los dólares porque estaban comprando los dólares ellos para girarlos al exterior por eso pasará o no pasará cuando vos te afanas un PBI completo y lo tenés escondido por todos lados ¿qué querés con ese dólar? que esté parado o que se dispare a la mierda y ganás el triple va, qué sé yo sí no, una cortita final Babi este es otro de los colmos no, no está a la altura del orgasmo santiagueño pero pega en el palo qué lindo va a ser una chacarera el orgasmo santiagueño órgamo santiagueño es lento pero te moja no la luna que no se enoja empieza empieza a rogar todo todo a ver ahí está adentro órgamo santiagueño órgamo que no se moja cuando la luna se enoja te pongo y se estuza el seño seguí disfrutando hermano la chota no tiene dueño acá te hago yo sentir el órgamo santiagueño arriba a cojín vamos todos a cojín eso se va a la segunda hay segunda con esto de hablar de orgasmo mi día es muy iracunda ya me eché yo el primero no llego a la segunda bueno va qué querés qué querés que soy el chúcaro terminada ya está bueno acabemos con el orgasmo Nancy qué haces Nancy escuchó orgasmo y bajó vení Nancy porque me va a matar este hombre así que chau bueno se acabó cómo les va qué haces Nancy hola 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 quién falta hoy qué dicen cómo les va están todos están todas ahí está viniendo farinela che babi te gustó la chacarera me encantó la chacarera pero escúchame la sole revolea el poncho vos qué revoleás la chota ay no babi vamos todavía que gasto vamos te gustó el órgamo santiagueño me encantó me encantó está bueno cómo van a usar el disco se van a torrantes vos escuchaste ahora ya la estamos grabando escuchá vos escuchaste lo que dicen que Santiago Letero generaron una oficina para promover el orgasmo femenino para que el hombre no tenga violencia de género algo más machista no no puede existir en la edad media no 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 tremendo falta de poner un chingrón de castidad a las mujeres cuando van a recoger el trigo pero están locos en algunos países en algunas culturas le cortaban el clítoris para que las mujeres no gocen claro sí no especificemos demasiado sí la verdad que la verdad que en un país que está en default que el dólar se piantó y no tiene límite un país fundido y quebrado que se esté preocupando a las provincias que la gente no come no tuvo vacunas murieron de COVID están desamparados están desnutridos están desnutridos pensá en el orgasmo para meternos en cana automáticamente tiene que ir a un patrullo y decir venga usted va preso porque por pelotudo pero hay alguien que le da entidad a todo eso hay alguien que dice bueno a ver crealo pensalo pensalo bien dale forma que hacemos la oficina vamos a reunirnos a ver cómo lo podemos resolver esto eso es peor ¿ya están los fondos para eso? y seguramente primero que destinan es para eso pero te destinan 20 millones de pesos como nada para el estudio del orgasmo santiagueño es una ridiculez ¿entendés? hay gente hay gente que merece ir presa por pelotuda porque además son pelotudos vivos porque terminan teniendo la oficina yo leí la noticia hoy la verdad que la leí no salía de mi asombro ¿será una cosa que hacen para adquirir justamente notoriedad? no yo creo que yo creo que no vos sabés que yo hablo con muchos pero puede ser cierto porque las razones de mi vida me parecían bueno es lo que yo jodo digo pájaro nacional la mosca si vos tenés diputados que están un año pensando y dice hoy hoy estuvimos en sesiones extraordinarias ¿y qué dijeron? que hay que hacerle estampilla con la cara de Fidel Pinto es flaco hay otro país que le pasan otras cosas son son muy mediocres si vos supieras lo mediocre que son vos sabés que con lo que tira uno que piensa ellos viven toda la vida que sean analfabetos brutos bestias no quiere decir que no sean chorros Babi es un emergente del país que tenemos mira el mejor ejemplo por algo son elegidos ellos el mejor ejemplo de lo que nos está pasando la tuvo la vez pasada el camionero Moyano cuando no supo leer porque no sabe leer y se lo pasó a otro que tampoco sabía y se lo pasó a otro entonces dice yo tengo un amigo que sabe leer sí pero no lo traigas bueno pero no mandaron a negociar a que mejor hablaba inglés del gabinete ¿a dónde? a negociar el tema de las vacunas pero si son unos ordinarios si todos los de este gobierno no tienen un sello en el pasaporte no conocen el mundo estos son unos brutos pero aparte subestiman la educación subestiman el mérito aunque te parezca mentira aunque te parezca mentira hay que viajar un poco como inversión como inversión sí para abrir la cabeza conocer otra cultura ¿sabes que la gente no vive como nosotros? claro la gente no vive como nosotros la gente vive nosotros duramos vos vas a otros países yo me encontré con muchos amigos que ahora tengo que mandar saludos me había olvidado me encontré con muchos amigos que que me dicen ¿cómo estás acá? y no estamos bien pero vivimos tranquilos cambié calidad de vida por sentimientos mira ayer escuchamos un mensaje al aire de un argentino que está radicado en los Estados Unidos ganando muy buena plata porque hasta dijo lo que ganaba muy buen salario pero dijo miren que la plata no es la felicidad a los muchachos de Graciano Graciano en Miami Graciano se une a todos argentinos era como un pepino bueno eso es lo que vos decís la gente me dice yo estaba bien en Buenos Aires estaba bien pero acá estoy tranquilo acá estoy tranquilo es que acá tampoco sabés si estás tranquilo un tiempo no sabés cuánto te va a durar esa tranquilidad y eso es como que es tan cíclico es un loop vivís en un loop permanente todo da vuelta todo da vuelta todo da vuelta y la verdad que no le ves la salida y mirá ahora lo que está pasando querés algo más terrible que estos días estamos en default el dólar se va a la mierda la economía es un desastre uno habla con China la otra le pega a China son todos chiflados que nos están gobernando y nosotros es una cosa no me entra en la cabeza pero mirá Bavi ayer estábamos leyendo que no estaba Nancy estábamos leyendo los mensajes que nos mandan los oyentes realmente no llega a contar cuántos viven en el exterior que nos escuchan viste si es increíble si nosotros decimos que nos escriban todo lo que está en el exterior podemos contar 200 en 10 minutos hay 250 mil en Miami que se fueron por eso esa gente que podría estar escuchando la radio de Estados Unidos la radio de Miami la radio de Canadá la radio de España nos escucha a nosotros nos escucha a nosotros primero para sentirnos cerca al argentino porque entiende los chistes pero segundo y tercero porque en Rivadavia contamos las cosas que pasan claro y eso les reafirma el quedarse donde están en el momento que extrañan en el momento que tienen melancolía en el momento que extrañan el caramelo argentino el kiosco el puesto de diario en la esquina o las relaciones humanas que es lo más importante mirá la locura cuando a mí se me pasa que estoy pensando entre volver y no volver mirá la locura que estamos escuchando claro digo todo eso y se me pasa eso es lo que eso dicen nosotros los escuchamos porque a veces es duro es duro el desarrollo sí, por supuesto pero necesitamos saber por qué estamos acá estamos por eso no lo entienden les parece una locura un país que te dice todos los días otra o sea el reciclaje cada 10 años se pianta el dolor claro es cíclico pero estamos durmiendo mirá que el dólar se piantó en el 18 y se siguió piantando sí y estamos hoy estamos en el 22 en 4 años la devaluación del peso es dramática y llega un momento en que estamos viviendo en un país irreal porque el país sostiene el gobierno sostiene un dólar oficial ficticio que ya solamente se maneja para porque en realidad el dólar no existe vos no lo podés comprar prácticamente nadie lo puede comprar y el dólar real es un dólar que casi ya tampoco está al alcance tampoco porque cuánto podés hoy ahorré cuánto podés comprar un dólar o sea cuánto podés comprar es así para explicar tengo una casa en San Isidro en 10 mil dólares uy la quiero yo ya la vendí tengo la de 2 millones es eso es una mentira dólar oficial es una es un cachetazo a la gente es para que el gobierno gane no pero además te dicen hay un dólar oficial bueno dame 100 mil no para vos no para vos sos un pelotudo ciudadano para hacerle dos otra cosa vas a liquidar te liquidan a 109 ahora cuando vos querés comprar te vendes los 2.25 ahora también legalizamos el dólar que es ilegal no pero no es ilegal el dólar y el blue no es ilegal y que es es ilegal vos no tenés que ir a comprar a una cueva no lo comprasen el dólar blue ¿sabés por qué se considera ilegal? en general lo que es ilegal son los fondos son los fondos no justificados de la gente que lo compra si vos recibís dinero en blanco que está no pero disculpá perdón hay que es que no tenés otra opción es que no tenés otra opción porque hay mucha gente que puede comprar los 200 dólares pero siempre vas a tener una traba o porque tu empleador está en el repro o porque pediste un crédito o por cualquier cosa y vos tenés la posibilidad de comprar los 200 si vos compras los 200 y querés comprar 100 más 300 ¿dónde lo compras? en el negro pero no es ilegal o sea tu dinero es blanco lo que es ilegal en general ¿por qué se recurría a blue? estás haciendo una operación ilegal no es ilegal te lo digo porque lo he hablado con un abogado no es ilegal lo que es ilegal ¿por qué quedó como ilegal? porque en general la gente que compraba blue era porque en su momento el dólar se podía comprar sí no podía comprar libremente el dólar porque no tenía el dinero el dinero no tenía blanqueado entonces ahí cuando vas al banco a comprar ¿cómo vas a comprar con dinero no blanqueado? pero vamos al tipo que puede comprar los 200 dólares olvídate que si quiere comprar 100 más 300 más 200 dólares ¿qué es lo que se te permite? 200 dólares ¿casi nadie puede hoy? bueno 100 dólares 50 no sé casi nadie puede por las trabas que hay tenés un montón de trabas entonces tenés que caer pudiendo hacerlo teniendo los fondos pudiéndolo justificar tenés que caer en el blue no te queda otra yo disculpe no puedo estar en un programa se habla de comprar 200 dólares ay no Bavi lo siento yo tengo una pregunta yo herido ¿no podemos comprar más que eso? yo herido 2 millones de dólares 2 millones de pesos yo herido y lo blanqueo pago con lo que me queda voy y compro dólares ¿qué es ilegal? no, no es ilegal no es ilegal Bavi, mirá en un país serio si vas a comprar un auto a lo mejor tenés que a la FIP de cada país demostrar dónde sacaste la plata para comprar un auto ahora si vos querés comprar en Argentina un neumático de 45 mil pesos con tarjeta de débito el negocio donde te venden la gomería le tiene que avisar a la FIP que el señor Bavi Checopar acaba de comprar un neumático un neumático repito por 45 mil pesos y los tiene su caja de ahorro sí, pero ¿sabés con qué? ¿a dónde vas con esto? a que yo vaya a la gomería y digo ¿cuánto cuesta? 45 te lo pago efectivo pero no figuro en ningún lado claro dale, dale, dale ¿no ves que fomentan el negro? permanentemente se fomenta el negro pero hoy no gobierna el delito y por 40 a lo mejor y por 40 a lo mejor y por 30 años hoy el que tiene la guita manda el dólar como siempre pero no lo permiten ellos entonces yo voy y digo mirá lo que pasa en Martín entre los contidos vivo contando una casa de un millón doscientos mil dólares un amigo la vendió en setecientos mil porque hoy el tipo la tiene un año no la va a vender a ese precio nadie va a enterrar un millón y medio de dólares en una casa acá hoy con este gobierno porque esto es como Venezuela una vez me ofrecieron en Islas Caimán una casa en 15 mil dólares frente al mar y digo ya, ya para invertir está loco viene Maduro y te la confisca donde vos no viniste mete una familia a vivir adentro que es lo que pasa acá entonces un tipo que tiene ayer se vendía el departamento de Gazaya tiene creo que doscientos y pico de metros en Recoleta seiscientos mil mangos y dólares y decían es una fortuna y la verdad que no y no pero nadie se lo va a comprar porque nadie va a poner un peso en la Argentina ¿entendés? nadie está comprando nada acá porque la gente le clava vas a ver cuando agarrás dólares Washington es tuerto tiene todo el ojo pinchó con una chinche la gente clava el dólar y no lo mueve ayer me causó mucha ternura el programa los ocho millones los ocho jalones del millón uno que participa viste vos tenés que decir para qué necesita la plata es un millón de pesos y el hombre dijo no yo me separé alquilado y ahora estoy alquilando me quiero comprar un departamento con crédito hipotecario ay mi amor ganó el millón son cinco mil dólares nada no llegan ni a los trámites no llegan el enganche no llegan el enganche andá andá para buscar crédito cuando un banco se te ríen no sé es el crédito hipotecario te dicen ¿qué? yo no sé lo que pero también convengamos que el señor Moró cuando ganó Alfonsín llevaba a los colectivos de gente al banco hipotecario sacaba crédito que no pagaron nunca porque este choreo es la cola el disparador del choreo que viene desde que la democracia volvió amé a Alfonsín amé la democracia porque yo lo llevo personalmente a Moró me llevas hasta el banco hipotecario y ¿sabes qué te decían en el Alfonsínismo? ¿querés un crédito del banco hipotecario? y yo le decía ¿con qué lo voy a pagar? no, olvídate pagá tres cuotas y olvídate eso es la Argentina de los radicales de los peronistas de los kirchneristas de los menemistas nos han saqueado 40 años mi discurso siempre es el mismo no es como estamos ahora estamos igual que siempre por los chorros que nos gobernaron porque son saqueadores profesionales nos han robado de cada gobierno tenés ni hablar del gobierno de Menem ni hablar del gobierno de La Rúa nos han gobernado toda la vida ladrones y hay que decírselo a Cristina a Alberto a los que se ofenden a los orgullosos son chorros porque si no fueran chorros estarían en cana todos los chorros lo que pasa es que son cómplices porque si yo llego al poder meto no voy a nunca meto en cana a todos los que roban pero acá se tapan dejá apóyame que llego yo y me olvido a los tuyos no, aparte si lo metes en cana hablan ya se quedan mostrados olvidate entonces lo que hay que hacer es de raíz cambiar esto vos sabés que me están rompiendo las pelotas y me voy con esa cosa que tienen de conductores el como es el chat el chat son unos pelotudos porque el pelado la festita para el sábado para el lunes no, porque el pelado dice nos mudamos hoy a las 7 de la tarde y empiezan todos que bueno histórico que me dejaste de joder vibre, vibre, vibre ahora lo bloqueo no, lo bloqueo lo bloqueo el otro día me dijo subirá no lo bloquee bueno, pongan algo grave se está prendiendo el fútbol de estudio no poné poné o se cayó y se rompió la cadera uno pero no me ponga hola holi qué bueno hola uy, histórico qué momento gracias vamos a cagar boludo claro esto está nada más que por una noticia porque se rompió la transmisión hace una cosa hace una cosa compré otro teléfono dejá este acá y el día de mañana cuando te escriban decían yo me dolié el teléfono a ver en agres y mirá que yo les pongo permanentemente mirá te voy a leer las boludeces que pusieron hasta la 5 con nombres con nombres también no, no sé los teléfonos no, no los tienes que nada me muero piel de gallina pone un pelotudo otro boludo pone corazoncitos tremendo otro pelotudo 4200 impactante el boludo de tremendo es 4412 el boludo de piel de gallina es 9080 muy lindo che es el boludo el boludo de muy lindo callate pelotudo el muy lindo de muy lindo che 7699 y así sucesivamente déjense de romper la bola flaco ya está lo mandate bueno ok listo chú 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 además son chupamedia porque lo hacen para quedar bien con su virad entonces para marcar presencia basta esto está me dijiste me prometiste eso va y está para una urgencia volvimos a la pelotudez ¿quién armó el grupo? ¿quién armó el grupo? el boludo este de su virad bueno que te saques el grupo y listo